Hola, hola, ¿quién anda por ahí? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera clase de la elaboración de este hermoso calendario ajustable. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, yo espero que se me conecten mis chicas, pero bueno, mientras tanto lo cargo así. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Espero que estén súper, súper bien. Bueno, vamos a hacer la elaboración de este Preciosura. Oigan, estoy súper emocionada porque recibí muchas flores por la elaboración de este calendario. La verdad me parecía súper lindo, pero me gustó mucho porque tuvo más acogida a la que creí. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? ¿Eres nueva? Bueno, súper bienvenida. Bienvenida a esta clase que vamos a dar. Este proyecto está muy bonito. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ay, Day, ¿cómo estás? Hermosa. Bienvenida nuevamente por acá, por estos lares. Liliana, ¿cómo te va? Me alegra mucho que les haya gustado, que les haya gustado el calendario. O sea, estoy así súper contenta porque la verdad yo dije, ay, no, pero ¿será que sí? Y, no sé, a veces uno duda, ¿no? Pero está bien, es humano. Lo que pasa es que uno como que lo hace con mucha emoción y como es un proyecto nuevo, como yo no lo había hecho nunca, entonces también es como un poco testear, no solo el proyecto, sino testear como el impacto que tiene, si gusta, si no gusta. Entonces son como muchas cositas que ocurren cuando uno crea un proyecto. Yo creo que las chicas que hacen moldes y que son diseñadoras me entienden que es como una cosita que hace así como en el estómago, como que, ¿será que se iba a gustar? ¿será que no? Y ustedes saben que cuando uno diseña uno lo hace con todo el corazón y con todo el alma, y sobre todo ustedes saben que yo siempre busco que los proyectos sean un poquito diferentes, es como sacarle como el mayor jugo al paño Lenzi, a llevar la bandera de que el paño Lenzi es para proyectos para todo el año. Es más, el calendario es literal la muestra que el paño Lenzi sirve para todo el año y que podemos hacer proyectos muy lindos que sirvan para todo el año. Por supuesto, no se me van a asustar porque yo sé que aquí hay fanáticas de la Navidad y prometo que este año haremos Navidad un poquito antes, el año pasado nos cogió un poquito la tarde, pero no vamos a trabajar Navidad de tan temprano, o sea, realmente eso sí creo que el paño Lenzi es tan versátil que se pueden hacer demasiadas cosas y ya luego cuando se vaya acercando la fecha, pues podemos hacer proyectos navideños. Pero no se me vayan a ir porque les estoy diciendo esto, créanme que les voy a demostrar que el paño Lenzi es un material que se puede usar para muchas cosas más. Janet, ¿cómo estás? ¿Te encantó el proyecto? Bueno, me alegra un montón, ya les muestro otra vez el proyecto. Si se me pasa algún comentario, chicas, no es porque no las quiera leer, solo que, señor Bigotes, preciso lo llamaron hoy a entregar unos documentos, entonces no está en este momento conmigo, pero ahorita viene. Mi Martica, el ves, es que tú eres súper necesaria acá, mejor dicho, cuando tú no estás se siente demasiado. Bueno, espero que los comentarios, si se me pasa alguno, bueno, pero saluditos a todas las chicas que se están conectando, no me aparecen cuántas personas hay conectadas ni nada, les pido por favor, por supuesto, como siempre, me ayuden a compartir esta en vivo para que más personas sepan, y recuerden que si de pronto no lo leemos, no importa, escríbanos comentarios porque todo eso nos ayuda para que el algoritmo nos identifique como contenido interesante y más y más personas se van a integrar a esto. ¿Qué precio tiene lo del calendario? Estamos, bueno, estamos ofreciendo los moldes, ya les voy a explicar cada uno de los moldes, miren, acá tengo los moldecitos, son seis páginas, pero de hecho creo que me han salido ocho porque creo que voy a juntar dos cosas que, bueno, acá les explico, pero vienen todos los moldes, tienen un valor, si no eres Pamelover de 30 mil pesos colombianos, si eres Pamelover 25, ¿listo? ¿Qué son las Pamelovers? Son las chicas que forman parte de Academia Pamelensi, es decir, personas que en algún momento han comprado moldes, a las Pamelovers les doy descuento adicional, entonces, sí, si quieres ingresar al grupo de Academia, en el grupo hacemos retos, es una comunidad súper linda, somos unas chicas que llamamos El Paño Lensi, y yo estoy interactuando normalmente a través de este grupo de Facebook, esta puede ser una muy buena oportunidad, chicas, porque 30 por un proyecto con tutoriales, moldes, y les subo fotos, pues realmente es económico, la verdad, está muy, muy a buen precio. Bueno, yo tengo aquí mis moldes, entonces los voy a explicar, para que las personas que, o sea, yo sé que hay muchas chicas que han adquirido moldes conmigo, y ya saben cómo son mis moldes, ya los saben interpretar y todo, pero recuerden que todos mis moldes o todos mis trabajos, me gusta, no me gusta asumir que las personas saben trabajar en ellos, ni que saben interpretar los moldes, porque de pronto pueden haber chicas primerizas, que, no sé, pues nunca, nunca, no sabían ni siquiera lo que es molde, simplemente les gusta el proyecto, quieren entrar, meterse como a hacerlo, entonces, pues si yo, si yo me paso por alto explicar los moldes, pues van a quedar muy perdidas, ¿sí? Y me tocaría darles una asesoría adicional, entonces, como esto queda grabadito, para que en un futuro cualquier persona que quiera verlo, quiera ver el proyecto y quiera hacerlo, les sirva, entonces vamos a explicar de una vez los moldes. Mirenita, ¿cómo estás, profe? Muy buenas tardes, está hermoso el proyecto, me gustaron los aretes de choclos, sí, súper lindos, son los aretes de, aquí les decimos más horquitas, hoy tengo unas calaveritas, porque hoy estoy con un jaguar mexicano, bueno, ustedes aquí, yo soy fanática de la cultura mexicana, me gusta mucho, entonces me gustan como las cositas mexicanas, pero me iré poniendo cositas distintas, ay, de hecho, hoy voy a usar uno de los anillos que hicimos el año pasado, se pena conseguir bigotas, pero la argolla de matrimonio se va, porque hoy me voy a poner el anillito de los que hicimos. Marta Cecilia, hola hermosa, muchas gracias, que vi que nos compraste la plantilla de los números y los de la plantilla de vinilo textil para estampar el calendario, muchas gracias. Diana Esperanza, ahí soy la profe, saludos desde Facatativa, hola, ¿cómo estás, Diana? Elizabeth, hola, ¿cómo estás? Qué gusto, espero que estés súper bien, ¿cómo te fue final de año? No te había vuelto a ver por acá. Liz, ¿cómo estás? Hoy te ganaron Liz, hoy no fuiste la primera, pero no importa, estás súper a tiempo. Geraldine, buenas tardes, Maribel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Alexandra dice, buenas tardes, de Palmera, Palmera, Valle, Cauca. ¿Cómo estás? Oye, sí sabes que pronto vamos a ir a Cali. Ya saben que vamos a hacer una ruta, una ruta manualista, donde vamos a estar, vamos a pegarnos un viaje súper chévere, vamos a ir, o sea, lo pensado es que vamos a hacer unos talleres en unos puntos, pero además vamos a irles contando sobre nuestro viaje, va a ser por tierra, y también es un viaje gastronómico un poco, ustedes saben que nos encanta a Conico comer cosas ricas, entonces les vamos a contar toda la travesía, y vamos a hacer estos talleres, que pienso que lo que vamos a hacer en los talleres es que vamos a hacer un proyecto y vamos a costear el proyecto, para que las personas sepan cómo calcular el precio de sus manualidades, entonces quiero que hagamos ese ejercicio de medir el tiempo, de revisar cuánto material se nos va a sacar el precio de los materiales, sacar el precio y yo irles contando cómo costear. Esa es la idea por el momento, o sea, la idea es que hagamos una ruta y que en los puntos hagamos ese ejercicio, no solo manualidades, sino vamos a hacer también un poquito de números, para que ya cuando ustedes estén solitas, pues puedan costear sus manualidades mucho más fácil, igual recuerden que en nuestro canal de YouTube Taller Pamelensi encuentran un video completo donde explico pe a pa cómo medir, cómo fijar el precio de sus manualidades, pero yo sé que a las personas les gusta un poco más menudeado, de pronto explicado ya en la práctica, ¿listo? Entonces en la práctica la idea es que cuando hagamos esta ruta manualista, en los diferentes puntos, podamos costear para que ustedes aprendan a costear el precio de ese proyecto y lo puedan aplicar para sus proyectos de ahí en adelante. Las ciudades donde vamos a estar, si Dios nos lo permite, obviamente estamos nosotros revisando finanzas, todo cuánto nos va a costar el viaje para saber cuántos talleres tenemos que editar, porque por supuesto los talleres tienen que costear, la ruta y la gasolina, pedazos, todo lo que vamos a necesitar. Vamos a visitar en teoría Villa Vicencio, luego llegamos a Bogotá, ahí queremos hacer dos talleres, vamos a Ibagué, Armenia, Cali y Pasto. O sea, en este momento lo planeado es eso, ¿sí? Por ahora es eso, o sea, obviamente después miraremos si podemos hacer una ruta hacia otra parte del país, por ejemplo hacia el norte. Por ahora esa es la ruta, nos damos para abajo y ese es el sueño de este año, o sea, lo queremos hacer así. Entonces les iremos contando, bueno, para que se animen, estás en Palmira, de pronto puedas ir a Cali por si te queda cerca. Bueno, chicas, perdón, sí, veo que está mi Sandrita, que se conectó mi Juani. Súper, alguien de tomar el curso en persona. Sí, la vida, yo sé que la vida nos va a encontrar en algún momento. Esperemos que sí, que tengamos la posibilidad de conocernos con muchas de ustedes. Compartido, gracias por ayudarme a compartir. Charles dice, hola mis, buenas tardes y buen inicio de año. Qué padre proyecto, me fascinó. Creo que la señal del internet anda fallando, una disculpa por si llegó. ¿Será que soy yo la que está mal? Porque a mí me aparece aquí conexión lenta. Es que mi internet está fatal. ¿Cuándo viene Guayaquil? De hecho, estábamos pensando que como llegamos hasta Pasto, ahí ya queda pegadito Ecuador, entonces decimos, ay, sí, si nos vamos para abajo. Pero a ver, vamos a ver. Karol, ¿cómo estás? Bienvenida, hermosa. Chicas, los moldes ya los enviamos, ¿listo? Si alguna se me quedó, si alguna hizo el pago y se me quedó sin recibir moldes, por favor, ténganme paciencita, que los estamos enviando. Revisamos, yo estuve revisando porque los hice y los envié antes de la clase, pues era la promesa. Pero espero que no se me haya quedado ninguna sin moldecitos. De pronto a Sandrita Manzano que le pregunté que si me recordaba cuál era su correo y de resto, pues creo que a todas les envié los moldes. ¿Listo? Si alguna dijo ayer, quiero moldes y no le he escrito, por favor, ténganme paciencia porque también les voy a escribir. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata. Como les digo, el señor Bigotes ahorita llega, ya llegó anoche de viaje, pero preciso, tenía que hacer un trámite hoy. Y bueno, pero no importa. Él ahorita viene, ¿listo? Para que me ayude a leer los comentarios. Por ahora, les voy a... ¿Les voy a che? Hola, mi Dorita. Sí, oye, señor Bigotes, se demoró un poquito, pero ya viene. Dicen que está bien la señal. Bueno, listo. O sea, que la señal, la que está fallando no es la mía. María Cris dice, hola, buenas tardes. Fame, señor Bigotes. Fame, le voy a ver. Me decía, vi que pudiste entrar, ¿cierto? Entraste a los moldes que te envié. Hola, mi nubiecita. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ya les voy a mostrar los moldes, chicas. Si me demoro en contestar o no leo alguno comentario, no se preocupen que yo igual leo todo después. Les voy a explicar de qué se trata. Ay, miren los colores que elegí. ¿Se acuerdan que les dije que quería que quedaran un poquito diferentes? Bueno, pues les cuento que en esta ocasión voy a usar unos colores más, 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 más pameles. Más como con mi personalidad. Entonces, vamos a usar colores muy vibrantes, muy vivos. ¿Listo? Vamos a hacerle un poquito diferente porque recuerden, ay, perdón el desorden que van de fondo, que estos son colores más, estos son los de paño, los de paño en algodón, entonces son colores, yo les llamo más románticos, pero vamos a utilizar unos tonos más vivos. ¿Les parece? Yo creo que quedaría igualmente bonito. Entonces vamos a usar, miren, por ejemplo, acá, este morado, vamos a usar un naranja, vamos a usar un amarillo. Yo, o sea, saqué como los paños entre mis colores favoritos. Creo que casi siempre cuando yo he elegido como mis, o sea, cuando yo hago proyectos como, no sé, como que me invento algo, yo me he dado cuenta que tengo una fijación con estos colores. Miren, este tono, ¿se acuerdan que ayer hablamos de tonos? Este tono es un tono coral. Este tono fue durante muchos años mi tono favorito. Yo era súper envidiosa, mega envidiosa con este color. Muy chistoso. Pero bueno, yo creo, yo creo que esto nos va a quedar, o sea, va a quedar divino con colores vivos también. Entonces vamos a ver el contraste de los colores tierra y los colores súper vivos, ¿listo? A ver, vamos a poner esto por acá. Acuérdense que esto es para colgar, pero lo voy a tener aquí mientras tanto. Entonces miren la diferencia. Estos colores son más tierra y estos colores son, ¡buah! Una explosión de color, ¿listo? Súper vivos. Pero yo pienso que puede quedar igualmente hermosísimo. Entonces, Bueno, por ahí veo que me están preguntando por los moldes. Los moldes tienen un valor de $30,000 pesos colombianos para chicas que aún no son Pamelovers, que no están en la Academia Pamelense y $25 para las Pamelovers. O sea, que las Pamelovers tienen un descuento adicional. Para las que me preguntan por precio en dólares, o sea, o si están en otro lugar para que sepan más o menos cuánto es en su moneda local, son $7,000, ¿listo, hermosas? Espérenme, pongo por acá a Papá Noel para aquí. Para que se vea. Así. Listo. Recuerden que esto es para colgar, ¿no? Pero lo pongo así para que se vea. Listo, listo. Entonces, tenemos nuestros moldecitos, chicas. Los moldes son seis páginas. Son seis páginas. Por supuesto, viene con todas las figuritas. Viene con lo que vamos a cortar en cartón. El día de hoy les voy a dejar... Vamos a hacer la parte de cartón y les voy a dejar tarea. ¿Cuál tarea, chicas? A coser. Porque eso sí, nos toca coser un montonón. Ya les voy a explicar. Miren. Cada fichita... Pues yo se la he mostrado ayer, ¿cierto? Pero cada fichita tiene una puntadita en tu alrededor, festón. Festón, filete, pamelencia y la puntada que ustedes hagan. Acuérdense que cuando normalmente hacemos proyectos en pañolencia y trabajamos esta puntada que obviamente la vamos a hacer hoy, en la clase de hoy. Pero entonces la tareita que les voy a dejar es que para que no hagamos, pues estas... Vamos a hacer estas dos porque estas de mes a mes no las podemos coser todavía. Primero tenemos que trabajar en la cara de enfrente y luego sí cosemos el borde, ¿sí? Entonces, por favor, no se me vayan a adelantar. Los meses todavía no. Voy a dejarles la tareita de estas piezas. Los huequitos se le abren hasta después. ¿Listo? Pero vamos... Les voy a explicar cómo se va a hacer, cómo lo pasamos al cartón paja y luego pues también hacemos el estampado. Ojo, si ustedes los números los van a hacer bordados como lo que hay por dentro es cartón paja, entonces sí es necesario que el bordado, por supuesto, lo hagan antes de coser, antes de unir y antes de poner el cartón porque, por supuesto, si ustedes ponen carton y después tratan de bordar sobre el cartón, pues por supuesto les va a tocar hacer mucha fuerza. ¿Listo? El señor Bigotes ya viene, entonces para que lea sus comentarios, chicas. Pero escríbanme cosas. Escríbanme, escríbanme que yo todo lo leo. Ay, se me ha caído este burrito. Miren, por ejemplo, este burrito, espérenlo de muestro, que se me cayó al piso y se ensució. Este burrito es una piñata mexicana. Este era un burrito que yo compré en papel, miren, por acá se ve. Este era un papel que se le perdió como el color, entonces yo quise hacer la piñatica en paño lenci, entonces cogí la base, que esto es como un maché, porque ya trabajan mucho el maché, entonces yo lo hice en mi versión pamela lenci, en mi versión paño lenci. Y miren, dése cuenta los colores que yo utilicé, son esos mismos con los que vamos a hacer el segundo calendario, si se dan cuenta. Oigan, chicas, otra cosa, una persona me mandó a hacer un calendario cada mes como del cumpleaños de cada uno de sus familiares, entonces me parece muy bonito, si ustedes van a hacer un calendario, también puedan hacer como ajuste del mes, que de pronto es el mes de algún miembro de su familia, le puedan de pronto hacer algo en honor también al miembro de su familia. Voy a ver aquí el burrito que se ve linda. Perdón que es que ya vio llegar su mir bigote. Ya se me van a la madre de esa cita feo, como ve. Venga, venga, venga. Venga, es que usted empieza a ladrar y se oye feís y una se asusta a mi familia. Vaya, vaya. A ver, si va a legar. Vaya y alegué abajo por lo menos, se queda legando ahí acostada. Qué pena, chicas. Ya. Ay, entonces, entonces. Bueno, chicas, les voy a decir de qué se tratan los moldes entonces. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Ay, podríamos hacer una piñatica de esta, ¿no les parece? Esto es re lindo. Esto es muy mexicano. Bueno, entonces. Entonces, si me están viendo ahí, sí. Bueno, chicas, entonces, los moldes que estamos ofreciendo son seis páginas. Entonces, a mí, normalmente, a mí me gusta marcar las páginas. Siempre les pongo para que se guíen de que están completas que cuando imprimen estén completas. Entonces, una de seis, dos de seis, tres de seis, cuatro de seis, cinco de seis, y seis de seis. ¿Listo? Las chicas que quieran molde, por favor, pónganme quiero moldes. Ya les voy a explicar de qué se tratan los moldes. Entonces, en la primera página encontramos materiales sugeridos y pongo algunos materiales sugeridos. Las cantidades no las puse. ¿Listo? ¿Por qué? Porque depende de lo que ustedes vayan a hacer. Por ejemplo, si van a poner estas caras del mismo color, si van a poner... Hola, Pato. ¿Cómo estás? Bien. Perdónenme un segundo, chicas. ¿Por qué? Bueno, perdón. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces las hojitas, entonces, materiales sugeridos, entonces, viene una pieza. Bueno, entonces, estas piezas son en cartón paja o cartón piedra. Chicas, esta pieza que se ve aquí que ustedes van a decir, pero tan chiquito eso, no. Aquí lo que hacemos es unir las dos y esto lo vamos a hacer el día de hoy. Les voy a explicar esto. Vamos a cortar con ustedes los moldes para que sepan qué tienen que unir antes de cortar paño lente. ¡Dios! ¡Qué más! Señor bigotes. ¡Llega aquí ya! ¡Está subado! Espérame. Entonces, entonces, esto, esto lo, les sugiero el cartón piedra en este caso porque el resto de fichas las vamos a hacer en cartón paja, que es este cartón delgadito, ¿cierto? Yo les sabía, ayer se los mostré. Entre más delgadito, mejor, chicas, porque realmente pues necesitamos es que le dé un poquito de firmeza a cada una de las piecitas pero no necesitamos que sea tan dura sobre todo aquí cuando vamos a tener que remachar, ¿listo? O abrir huequito. Las que no tengan remachadora y no tengan para esto no importa, o sea, pueden abrir huequito y hacer una puntadita aquí envolvente o festón interna para que no necesiten tener esta maquinita remachadora. Y de resto vengan que les muestro. Ah, bueno, entonces, ay, me regalas por favor, algo de ti. Ajá, que sí. Entonces, el cartón piedra, perdón, el cartón piedra lo sugiero es porque la base, chicas, esta base de atrás es bueno que quede durita, ¿cierto? Que quede como más fuertecita. Esta sí nos gustaría que quedara más fuertecita, la parte de atrás. Entonces, aquí sí pueden utilizar cartón piedra, pero no se preocupen, si solo tienen cartón paja, no importa. Yo lo hice en cartón paja, entonces no hay problema. Lo que pasa es que es como una sugerencia. Perdón, perdón. Espérame, como acá. Espérame, espérame un segundo. No. Es que está suelto esto. Perdóneme, chicas, que no las quiero marear, pero es que no me está cogiendo esto. Ahí. Bueno, entonces, está esta página, entonces aquí vienen los materiales, como les decía, depende de los colores que ustedes vayan a elegir, entonces por eso no les puse como cantidad. Bueno, ustedes ya con los moldes pueden ver qué cantidad se necesitan de cada color, dependiendo de la combinación de colores que ustedes vayan a utilizar. Por ejemplo, en este caso, yo hice una combinación, o sea, cogí un montón de colores, al mismo, o sea, diferentes colores, entonces no repetí. Entonces depende realmente de las combinaciones que ustedes vayan a hacer. Mi sugerencia, ¿cuál es? Que ustedes puedan, por ejemplo, en estos pequeñines, en estos, utilizar retazos. Pues es una sugerencia, ¿no? Porque acuérdense que uno muchas veces tiene muchos retazos y no sabe qué hacer con los retazos. La segunda, la segunda página, ¿qué trae? Trae la parte que vamos a unir, que también digo cartón piedra, cartón paja. Esto se une con esto, chicas, ya les voy a mostrar, entonces ahí nos da la pieza completa. Profe, ¿por qué lo haces así? Porque no me daba el tamaño carta para toda la pieza. ¿Listo? Entonces me tocó dividirla en dos. Aquí les voy a dar algunos consejitos, algunas cosas. Ustedes saben que en mis moldes siempre me gusta escribirles cosas. En la tercera página, chicas, que es la que más vamos a trabajar el día de hoy, vienen unas piezas. Entonces, viene la pieza de cartón de este, la pieza de cartón de este, la pieza de cartón de este. ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Cuántas cantidades necesitamos? Entonces, por 28 es porque necesitamos 28 piecitas de estas, porque necesitamos, ah, no, mentiras, perdón. Donde dice cartón paja son 14 de cartón paja, 12 de cartón paja y 7 de cartón paja, que son los cartones que necesitamos para estas. ya lo que ven aquí que dice por 14 son 14, o sea, el cartón paja que va adentro y lo que va por fuera es esto, por eso es el doble, ¿sí ven? Por 7, por 14. El por número es la cantidad de piezas que necesitamos de esta figura. En el caso de los meses que son 12 meses, 12 piezas de cartón paja, pero el paño que necesitamos para cada una son dos piecitas, ¿cierto? La de adelante y la de atrás. Por eso dice 24. Aquí les digo que son paños en colores variados y aquí les doy una sugerencia. De estos 24, 12 de las piezas son las que se ven atrás, o sea, son estas piezas cafés que hay atrás, ¿sí ven? Entonces, mi sugerencia es que si ustedes, por ejemplo, tienen un paño que sea económico, que ustedes de pronto hayan comprado o que no les haya gustado, un paño barato, un paño de pronto de un color que tengan en cantidad, pues más bien utilícenlo para la parte de atrás. Pongan los colores bonitos en la parte de adelante, ¿por qué? Porque la parte de atrás no se ve, pero sí necesitamos que haya paño detrás para que podamos hacer nuestra puntadita festón. Listo. Y las piezas pequeñas son 28. ¿Listo? Cartón en colores variados. Ahora, los meses del año. Entonces, ya para estas figuritas, por ejemplo, en diciembre tenemos a Papá Noel, ¿cierto? Entonces, en diciembre lo vamos a ver aquí. Miren, aquí están todas las piecitas que necesitamos para Papá Noel. Y así mismo vamos a hacerlo con enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, miren lo bonito. Aquí les separé por colores para que no se me vayan a perder. Enero está en rojo, febrero está en azul, marzo en verde, abril rosado, mayo amarillo, junio en negro, julio en azul, agosto rojo, septiembre verde, octubre en naranja, noviembre en negro, también creo, y diciembre en rojo, ¿listo? Entonces, aquí dice, por ejemplo, color piel. Ustedes saben que cuando hacemos referencia al color piel, decimos, es el color durazno, que normalmente se le llama, mal llamado piel, ¿listo? Aquí se dice, por ejemplo, para el gorro de Papá Noel se necesita una pieza en rojo, para el gorro necesitamos una pieza en blanco, para el cuerpo necesitamos una pieza en rojo, para la barba una pieza en blanco. Entonces, así pueden encontrar todas las piecitas de cada una. Chicas, esta es una sugerencia. Recuerden, ustedes pueden hacer los proyectos a su gusto, como más les parezca. Y pueden incluir lo que más les parezca y pueden decorar como les parezca. Aquí, ¿qué es? Así viene la plantilla de vinilo textil, o sea, la plantilla que nosotros usamos para esto. Recuerden que la tienda del señor Bigotes la vende en $16,000 pesos la plantilla, o sea, que ya viene listo para estampar. ¿Qué pasa? Si ustedes quieren hacerlo bordado o en paño lenzi, por ejemplo, los números ustedes los pueden cortar acá y lo pueden hacer en paño lenzi. ¿Listo? No se me vayan a limitar. Entonces, aquí les ponemos esto en la última página. Se los ponemos en la última página para que les sirva. ¿Listo? Recuerden que tanto esta palabrita ustedes la pueden bordar si quieren o si prefieren vinilo nos pueden avisar, también lo pueden hacer en pañoles. Entonces, ahí ya depende de la creatividad de cada uno. Entonces, ¿qué me leo unos comentaritos o qué? ¿Qué dices? Sí, dale, mientras yo voy sacando esto. Voy a empezar desde este. Saludos a todas, buenas noches. Es que no las había podido saludar. Qué rico estar aquí con ustedes otra vez. Casi no alcanzo a llegar, pero bueno. Llegué tarde, pero llegamos. Irenita nos dice gracias María. Liz, quiero moldes. Listo Liz, ahorita a las que digan quiero moldes les escribimos al final de la clase. Martica, buenas noches señor Bigotes. Hola Martica, ¿cómo estás? Qué rico saludarte. Siria, qué belleza, quiero moldes, profe. Claro que sí, Siria, con todo gusto. Te escribimos ahorita. María Cárdenas, hola señor Bigotes, bienvenido. Hola María, ¿cómo estás? Qué gusto. Uy, hacía rato no leía comentarios. María Elisa Cardona, muy buenas y bendecidas tardes desde Calarca, Quindío, llegando tarde. Uy, de Calarca, eso queda cerquita Armenia, qué chévere. Irma Puentes, María Elisa, pronto nos puede acompañar cuando vayamos al eje cafetero. Irma Puentes, hola, buenas noches profe, hermoso proyecto, bendiciones desde Bogotá. Marta Cecilia, buenas noches señor Bigotes, hola Martica, gracias por saludarme. Yo la sintiero mucho a todas. Fanny Lu Herrera, desde Armenia para el mundo. Opa, así es. Milagros Verónica, dice, disculpe, yo sí hago las piezas con paño rígido en vez de cartón. Claro, puedes hacer lo mismo. ¿se puede? En el que llaman fieltro, aquí en Colombia. Nancy Moreno, buenas noches profe Pame, señor Bigotes, hola Nancy, qué rico saludarte, ¿cómo estás? Elizabeth. Me cayeron. ¿Cómo estás Nancy? Perdón. Elizabeth Tuapanta, saludos desde Ecuador, hola Elisa, ¿cómo estás? Qué rico saludarte. Bienvenida al taller Pame Lensi, Stephanie Sandoval. Buenas tardes profe, saludos cordiales desde Piura, Perú. Hola Stephanie, bienvenida al taller. Qué chévere. Hola, hola. Elizabeth dice, muy lindo, pro. Gracias. Sandrita Manzano, buenas noches mi profe Pame, buenas tardes señor Bigote, saludos gigantes desde Pasto, Nariño, Colombia. Sandrita, ¿cómo estás? Helenita, hola, hola, ah no, está Lucero, Lucero dice, hola, hola, buenas tardes profe y a todas las chicas, ¿cómo estás? Elizabeth dice, me gustan los detalles, si los retazos son de muy buena utilidad. Sí señora, nosotros aquí hemos hecho clases con retazos también, ¿no? Elizabeth Toapanta, linda noche a todos desde Ecuador, Quito, Norte. ¿Cómo la están pasando desde allá en Ecuador? Creo que las cosas están algo complejas por allá. Yolandita Tovar, buenas noches, disculpas por llegar tarde, no te preocupes Yolandita, bienvenida. Elizabeth dice, muy bien, gracias por la explicación, qué chévere. Rocío Rodríguez, buenas noches profe, apenas llego, pero bienvenidísima, ya casi empezamos, Rocío Rodríguez dice que está hermoso. María Elisa Cardona, llegando y compartiendo, Violeta Bernales, nos ayuda, nos dice buenas tardes. En la Margarita, buenas noches, querida profesora Pamela, señor Bigotes y compañeros, hola, en la Margarita. Rocío Rodríguez, profe Pámez, gracias los moldes, no Rocío, los moldes tienen un valor ecología de 30 mil, ¿se puede decir o no? Al final que, valen 30 mil. Lucero Ramírez dice, hola señor Bigotes, hola querida, Rocío Rodríguez, hola señor Bigotes, hola Rocío, ¿cómo estás? María Elisa Cardona dice, quiero moldes, por favor, muchas gracias, listo, ahorita después del envío, nos comunicamos contigo, María Elisa. Rocío Rodríguez dice, que yo los quiero, contigo también nos comunicamos al final de clase, Yolandita dice, buenas noches, señor Bigotes, hola Yolandita, Rosa María, buenas noches, hola Rosa María, el lucero ya ha compartido, muy lindo proyecto, oiga, la verdad que este proyecto, a mí me pareció, súper, súper hermoso, ayer le decía a Pame, cuando yo venía en el carro, venía viendo, pues, escuchando, porque no podía poner atención, pero cuando volteaba era, me pareció muy lindo este proyecto, la verdad, dice, María Elisa Cartona dice, claro que sí, los espero con el corazón, ay, claro que sí, Luz Dari Higuita, hola, un enorme abrazo, quiero moldes, claro que sí, te escribimos, Juanita, hola señor Bigotes, bienvenido, hola Juanita, Rocío Rodríguez, profe, y para el broche, donde se va a colgar, donde se va a colgar, con qué lo hacemos, en el transcurso de la clase, vamos a ir diciendo, cómo se hace cada cosita, ¿cierto profe? Así es, Elizabeth Yasmín, dices, hola Don Bigotes, hola Elizabeth, y Luz Marina de Evia, nos dice, hola, buenas noches, desde Barranquilla, los saludo, hola Luz Marina, ¿cómo estás? Buenas noches, y en este momento, vamos a la última, el comentario, listo chicas, entonces, cuando ya tengamos nuestra, ¿qué? Cuando ya tengamos nuestras, nuestros moldes chicas, entonces, los imprimimos, en tamaño carta, bueno, entonces, primero vamos a trabajar, estos tres primeros moldes, los vamos a trabajar, en este momento, listo, vamos a dejar estos un momentico, en stand by, porque yo les dije, que vamos a trabajar, mes a mes, vamos a ir haciéndolos, vamos a ir decorándolos, a estos también, los vamos a mejorar, o sea, vamos a hacer, el nuevo, pero además, vamos a mejorar, vamos a ponerle, de pronto, más cositas, a estos que están aquí, y primero vamos a trabajar, con el cartón, y por eso, vamos a trabajar, con estos, estos primeros, esa perrita, vamos a trabajar, con estas primeras hojas, listo, entonces chicas, vamos a cortar, con tijeras, recuerden que las tijeras, con las que cortamos el papel, no pueden ser las tijeras, que utilizamos, para cortar paño, porque se nos desafilan, cierto, yo creo que, todas las, lo tenemos ultra clara, con eso, entonces vamos a, yo voy a utilizar, estas tijeras, y vamos a cortar, cuando cortamos aquí, esta A y B, me quedó, me quedó por fuera, de la figura, pero, no nos vayamos a olvidar, que ahí dice, A y B, listo, entonces, primero vamos a recortar, este papel, no pusimos el micrófono único, no lo conectamos, entonces, nos vamos a ir por todo el bordecito, por todo el bordecito, estos huequitos, no los tienen que cortar, en el molde, listo, estos simplemente, son como de guía, para donde vamos a abrir, los huecos, recuerden que, que necesitamos, una perforadora, para cortar el cartón, por eso también, les recomiendo, que el cartón paja, que utilicen, sea un cartón delgadito, para que cuando abran huecos, no les vaya a quedar, como como duro, entonces vamos a cortar, esta primera, y luego, en la hoja 2, vamos a encontrar, también de A a B, bueno, mientras tú vas cortando, yo cuento aquí, que Esperancita Zambrano, nos saluda, y nos dice, que hola, señor Bigotes, hola Esperancita, y María Lourdes, nos dice, buenas noches, Pam y señor Bigotes, un abrazo muy grande, y nosotros también, te enviamos un gran abrazo, desde aquí, desde Yopal, dice, Julie Robles, hola Pamelensi, reciente veo, hola señor Bigotes, desde Perú, Guaraz, quiero los moldes, por favor, aunque sufro con depositar, vivo sola, Dios me ayude, bellos tus trabajos, un abrazo, para la pareja más hermosa, que conozco, ay que divina, muchas gracias, por favor Julie, o sea, vamos a empezar este año bien, cierto Pam, oye, si no hemos hecho un versus, a ver cómo estamos este año, como no hemos hecho un versus, Julie, te voy a decir una cosa, bienvenidísima, cuando terminemos el live, te contactamos, pero por favor, cada que te pregunte, te dicen, soy Team Bigotes, listo, estamos, no se vale Nico, que empezamos el año así, Rosario Silva Peña, hola Rosario, o sea, mago de dos, se llama Rosario, hay una cosa chicas, que creo que no aplicamos, hoy no hemos aplicado eso, vamos a hacer, una tarjetica, donde, cada vez que, cuando ustedes lleguen, o sea, vamos a hacer una tarjeta, por cada una, listo, las que hayan comprado, estos moldes, van a tener su tarjeta, entonces, por cada vez, que compren un molde, vamos a abrir un huequito, cuando lleguemos, a los diez huequitos, en la tarjeta, ganas un molde, el que quieras, yo por eso te dije, si es, compré una perforadora, que le estamos muy urgente, no compramos perforadora, la perforadora, era la que tenemos, y eso que compramos, no era una perforadora, no, tiene un sacavocados, que es distinto, bueno, y no podemos sacar bocados, a la tarjeta, si, también, bueno, tenemos esta pieza, tenemos que unir, A con B, listo, entonces, los puntos A y B, son estos chicas, entonces, vamos a unirlos, y vamos a ponerle, cinta pegante, oye, mira que ahí, está Mago de Oz, y ella, está taggeando, a varias personas, está taggeando, a Rosario Silva, a Gisca Sacada, a Nana Hoyos, a Sandra Bolívar, a Estefanía Mariles, a Eli Creativa, a Elizabeth Martínez, a Elisa, a Jacobo, uy, nos está taggeando, muchas personas, gracias, a Luz Marina Montaña, a Inubi, wow, que chévere, gracias, Mago de Oz, Claudita Olín, nos saluda, desde México, nos dice, buena tarde, linda tarde, perdón, hola, Claudita, ¿cómo estás? Sandra Jiménez, saludos, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Elizabeth Osorio, buenas noches, para mi señor Bigote, saludos desde Medellín, bendiciones, gracias, amén, Fanny Lu, dice, listo, yo, listo Fanny, de una, sí, las chicas que hayan comprado, Fanny compró moldes, por favor, las chicas que hayan comprado moldes, me dicen para ponerles el primer huequito del año, listo, cuando lleguemos a 10 huequitos, molde gratis, chicas, entonces ustedes llegan y ponen un pedazo de cinta pegante, listo, aquí la mitad para esta pieza, y la otra mitad vamos a unir punto A con punto B, para que nos quede un molde grande, antes, antes de cortar el paño, chicas, no me vayan a cortar paño, sin haber hecho esta, esta unión, pues es el moldecito de la parte de trasera, la parte inferior, ok, entonces listo, aquí los unimos, aquí con la cinta pegante, doblamos así, y este pedacito de cinta, así, listo, entonces ahí ya nos queda un molde grande, listo, este molde, es la parte de atrás, cafecita, donde va a estar soportado, todas las piecitas, listo, si ustedes quieren que nos quede más larguito, simplemente le adhieren un poquito más, y listo, bueno, entonces aquí ya tenemos como hacer el molde de atrás, ahora, vamos a seguir con las siguientes partes, bueno, mientras tanto, yo digo, Conchita, nos dice que ya compartí en varios grupos, ay, gracias, nos sirve muchísimo, Claudita Alfonso, nos ayuda, hola Claudita, dice, Pame y Nico, un favor, me puede comprar los moldes, me puede regalar unas medidas, por favor, este proyecto, explorar toda mi creatividad, gracias, Enerita Lucero dice, que bueno, me encanta lo de la tarjeta, sí, eso es un súper, súper, regalo que tenemos para todas ustedes, este año, es una idea que yo tuve este año, para, ¿cierto Pame? y de al señor Bigotes, sí, perdón, es que me desconcentré, mago de dos, dice, sale, taggea a David Ramírez, y es Menier Chavarría, y Anita Esperanza nos dice, voy a empezar a hacer sacavocados, con la compra de mis moldes, me gustan sus proyectos, gracias, y Anita, bueno, mago de dos, sigue, sigue, taggeando, lunatic, hola profe, buenas noches, desde Neva, con calocito, ustedes, como están, nosotros, estamos súper bien, aquí también, están en calocitos, súper sabroso, no te imaginas, lunatic, cierto Pato, sí, mago de dos, dice, saluda, nos taggea a Arminin, hoy está taggeando, muchas personas, buenas gracias, Sol y Tierra, Sol y Tierra dice, saludo desde Arequipa, Perú, mago de dos, sigue taggeando, amigas, dice, Estefanía Mariles, es muy hermoso el proyecto, hoy está taggeando, todas sus amigas, ay gracias chicas, Alexandra Correa Cubillos, compartiendo estoy, gracias, Estrellita Salamanca dice, buenas noches, como estás Estrellita, hola Estrellita, como estás, María Cárdenas, gracias señor Bigote, por tus ideas, el señor Bigote, siempre es el de las ideas, siempre, ya todos me conocen, que mis ideas, son Pamela, son de pura Pamela, Yasmín, dice, hola prima, y Nico, como siempre, un proyecto hermoso, e innovador, hola prima, como estás, Alexandra Correa Cubillos, señor Bigotes, porque le dicen así, ah, es que no, mira Alexandra, te voy a decir una cosa, te voy a invitar, a que veas nuestro, nuestro perfil de Instagram, o de, el señor Pambelesi, en YouTube, y veas, los videos, nosotros tenemos una serie, de videos, que se llama, lo que callamos la mano al disco, y yo, solo tengo un personaje, que se llama, el señor Bigote, y si tengo un al disco, tengo un bigote, que es más bonito, que el de Brad Pitt, no te imaginas, me ha dejado crecer el bigote, por nuestro personaje, si o no, pato, así es, Alexandra Correa Cubillos, lindo ese calendario, gracias, estrellita compartido, dice María Isabel, compartido, estrellita dice, primera vez que te veo, gracias, bienvenidísima, aquí a nuestro grupo, Bania Zadí, Bania Zadí, dice, hola profe, aquí tomando once, saludos desde Chile, bendiciones, hola, muchas gracias, gracias, chicas, vamos a enfocarnos, en estos tres moldes, listo, entonces, primero los de cartón paja, entonces, necesitamos, doce piezas, siete piezas, catorce piezas, listo, esta es la de los números, esta es la de los días de la semana, y esta la de los meses, bueno, entonces, vamos a enfocarnos, primero, en esto, porque quiero dejarles una tareita, porque no estoy segura, de mañana, si me puedo conectar, entonces, quiero dejarles, la tarea de una vez, entonces, chicas, para no, pues, para no ponerlas en más herramientas, y cosas, pues, las que tienen como el cortador, este cortador, un cortapizza, o las que tienen bisturí, las que tienen tabla de corte, pues, todas esas cosas, pues, sirven para cortar, así como, para cortar, para cortar de una vez, pedazos, pero como esto tiene curvas, si, como esto tiene unas curvitas, entonces, lo que podemos hacer, es simplemente tomamos nuestra pieza de cartón, ¿dónde está el lápiz? solo siete, solo siete, bueno, mientras tú vas marcando, yo voy leyendo, ¿te parece? dale, listo, dice Alexandra Correa, iré a mirarlo, pues, soy nueva, dale, vas a entender que es el señor Bigotes, igual, es que, hoy no, hoy no me presenté, al final me presento, Diana Tareva, le dije, hola, 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 hasta ahora llego, hola, bienvenida, ¿no quieres hablar con ellas? mientras, mientras yo voy marcando acá, o sea, como que te vean, ah, pues sí, me pongo más bonito, ahí estás bien, como así, no sé, no sé, no sé, no sé, entonces, mientras tú vas marcando, yo voy saludando, si quieres hacerme pregunta, yo estoy sacando acá las siete piezas, y ya les digo cómo las vamos a cortar, a ver, ¿cómo hacemos? a ver, así, Dios, ¿qué más? yo soy el señor bigotes, para las que no me conocen, y por eso tengo un bigote espectacular, y por eso a mí me llaman el señor bigotes, y hablo así, hasta los bigotes, ¿qué más? así que me pueden hacer todas las preguntas que quieran, y vamos a ir charlando, mientras la profe va cortando sus siete piezas, bueno, dice, mago de dos, dice, buenas noches señor bigotes y esposa, me presento, mi nombre es Paola, y los saludos desde Cali, bienvenida, Paola, así, y gracias por, gracias de verdad, por ayudarnos a compartir, y a contarles a tus amigas, contarle a tus amigas, que estamos aquí, haciendo proyectos súper bonitos, para todas ustedes, estrellita nos dice, está hermoso el calendario, si, la verdad, es un diseño nuestro, lo hicimos, esta semana, hicimos un diseño, que la verdad, nos pareció hermosísimo, que se los queríamos mostrar, y que nos acompañan a hacer esta belleza, dice, yo también quiero los moldes, dice, holguita, hola holguita, cómo estás, claro que sí, al final de la clase, hoy, que dice, nada, es que yo tengo, no, así no, yo tengo, miren, aquí nosotros tenemos en nuestro equipo de trabajo, yo soy el de las grandes ideas, y Pamela me ayuda a, esas grandes ideas, que yo tengo en el pañuelense, y Pamela me ayuda a plasmarlas, en el pañuelense, Nico, tú fuiste el que se inventó el calendario, no fui el que me lo inventé, pero, me acuerdo que un día, yo iba caminando así, cha cha, como camina ahora, cha cha, y así caminando por la calle, y de pronto, yo un calendario, dije, ay, Pamela, mira, yo tengo una gran idea, y te dije, mira, ese señor, estaba vendiendo un calendario, ahí donde vienen los calendarios, y yo le dije, Pamela, mira, tengo una idea, hagamos un calendario, no le crean, entonces, yo no sabía, como hacerlo, pero se me vino a la mente, así, hagamos un calendario en pañuelense, y te despertaste, bueno, pues no, las chicas, las chicas nuevas, no lo saben, pero las demás, si saben que yo soy, el de las ideas pamelaense, dice, bueno, a ver que dice, holguita, ahorita te escribo, holguita, tal vez te escriba tarde, lo dejamos, porque es que hoy tenemos, muchísimos trabajo atrasado, pero hoy vamos a trabajar, toda la noche, con Pamela, es cierto, y yo me voy a poner, a ponerme al día, a enviar los moldes, a los que los compraron, voy a ponerme a enviar correos, tengo muchas cosas que hacer, entre esas, voy a escribirle a todas ustedes, las que dicen, quiero moldes, para contarles, todos los métodos de pago, pero, de una vez les voy diciendo, en Colombia, valen 30 mil pesos, pero si eres Pamelaver, vale 25 mil pesos, y pueden aprovechar de una vez, para las que no son Pamelavers, para ingresar a nuestra academia, comprando este molde, y ya, eso nos da muchos beneficios, con nuestro, digamos, club privado, de las Pamelavers, cierto Pato, son los beneficios chéreos, ahorita, por ejemplo, el descuento, es más del 10%, entonces, más del 10% en los moldes, por ser Pamelaver, es una barraquera, entonces, bienvenidas todas, Paola, buenas noches, profe, hola Paola, como estás, que rico saludarte, Alejandro Giraldo, buenas noches, quiero saber el precio, de los moldes, o del proyecto, Alejandro, vale, si estás en Colombia, vale 30 lucas, no podemos decir, moneda, 30 lucas colombianas, y si no, son 7 o 8 dólares, bueno, dependiendo, 7, ok, dice Jessica Suárez, buenas tardes, mis, hola Jessica, tardes, mis, te saludaron, dice, entrando y compartiendo, gracias, de verdad, gracias, cuando ustedes comparten, para nosotros es súper chévere, porque llegamos a más gente, y lo que nosotros queremos es eso, que muchas personas nos conozcan, y quieran estar con nosotros, acompañándonos a estas clases, tan maravillosas, que hacemos para ustedes, en donde yo, con mi sabiduría, en el paño, en el paño, en el paño, trato de inventar, muy bonitos proyectos, y Pame los plasma, Pame plasma, mis ideas, de una manera espectacular, entonces, de eso se trata, gracias por ayudarnos a compartir, de verdad, de todo corazón, mil y mil gracias, estrellita salamanca, dice, hola señor bigotes, como estás estrellita, que rico saludarte, Jessica, buenas tardes, señor bigotes, y se ríe, ah bueno, y entonces, aquí, pues para las nuevas, y para este año nuevo, también se vale, porque nosotros tenemos aquí, una peleita casada, con la, con la Miss Pamela, y es que, muchas de las chicas, son team bigotes, pero, les da pena, con Pame decir, que son team bigotes, entonces dicen, son team Pame, porque saben, que yo sufro menos por eso, o sea, yo las entiendo, entonces, pero cuando les pregunten, a chicas nuevas, para que no hayas, ese conflicto ahí, si les preguntan, que team eres, entonces dicen, soy team bigotes, team bigotes, este bigote, este mostacho, hermoso, que me está dando a crecer, es para ustedes, bueno, dice Martica, hola señor bigotes, Martica, mi Martica, ¿qué ves? ¿cómo estás? Lunatic, dice señor bigote, si se quiere el vinilo, de las letras, de todo el proyecto, ¿qué costo tiene? 16 lucitas, ¿no? 16 lucitas, y se las hacemos llegar, a donde ustedes quieran, ¿listo? mañana empezamos a cortar, bueno, mañana llegan los vinilos, no llegaron hoy, pero mañana llegan, Bania dice, ¿cuánto salen los monos? entonces, Bania, si eres de Colombia, salen en 30 lucitas, ¿ya? ¿sí? o si no, el equivalente a 7 doloretes, ¿ya? ¿me vas a quitar? sí, ahí me está robando el sol, yo fíjate, o sea, yo en este momento, ella ya se siente así como, estoy tambaleando, uy, peligro, peligro, entonces ya, sí, ya se está robando, ya se está robando mucho el show, bueno, chao, entonces, ya, ya voy, no, pero yo seguiré leyendo mis comentarios, chao chicas, no, aquí está, aquí sigue, lo que pasa es que les voy a mostrar lo que ya hice, listo, mis hermosas, entonces, pónganle cuidado, píllense pues, como es la vuelta, bueno, chicas, entonces, miren, lo que hice fue pasar, aquí, pasar al, al, al cartón, ¿listo? entonces, con el mismo moldecito, simplemente fui haciendo, fui trazando, y lo fui, y fui pasando, siete de cartón paja, de esta forma, miren, aquí está, siete, 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 y catorce de estas pequeñines, listo, yo les voy a dejar tarea para que podamos festonear todas estas piecitas, entonces, cuando, las chicas que van al mismo tiempo conmigo, cuando regresemos, ya hayamos cosido, listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? yo les recomiendo que cuando cortemos el cartón, pues, utilicemos unas tijeras que sean duritas, ¿listo? porque hay unas de papel que son muy indebles, entonces, yo sí les recomiendo que tengan unas, unas tijeritas duritas, listo, sigo leyendo, entonces, espérame, entonces, yo normalmente lo que hago, es que para no cortar con todo el, o sea, yo llego y corto así, digamos, pedazos, y llego y por ejemplo, me voy por acá, este es un tip para cortar, yo sé que muchas van a decir, hay profe tan básico, pero a veces, a veces no sabemos muy bien, inclusive, cómo hacer para que nos quede fácil, bueno, entonces, yo por ejemplo, lo que hago, es que hago unos pequeños cortes, luego ya retiro el excedente, pero así, me queda mucho más fácil después cortar, ¿cierto? miren, ahí voy, voy cortando como las piecitas, entonces, entonces también, me voy como por acá, y voy cortando así, por toda la mitad, o sea, aquí todavía no estoy cortando, como en el borde, esto es un tipsito para cortar, ustedes saben que a mí me gusta darles tips, inclusive de corte, ¿por qué? porque como estamos cortando un material durito, entonces así nos queda mucho más fácil después cortar, y que nos quede bien prolija el corte, por ahora no necesitamos que sea prolijo, porque nos estamos viendo por la mitad, y hacemos unos pequeños cortes, así, tenemos que grabar nuestra pista de tips, así, así, hacemos como unos cortes, para que ya después nos quede mucho más fácil, porque cuando cortamos cartón, tenemos que hacer fuercita en nuestras manos, por eso es importante, abrir bien la tijera, porque si ustedes me mordisquean el cartón, así con solo la punta, van a hacer muchos movimientos acá de la mano, van a estar haciendo mucho movimiento, movimiento mordisqueando, en cambio, si nosotros abrimos bien la tijera, hacemos unos cortes más largos, listo chicas, a mí por ejemplo, me gusta mucho como que siento que en esta parte de la tijera, la tijera tiene como más potencia, más fuerza, entonces yo siempre abro bien la tijera, y me hago en el vértice, pongo el material que voy a cortar, y entonces ahí siento que no tengo que hacer tanto esfuerzo, porque en ese punto la tijera queda, o sea, tiene como más fuerza, y el corte me queda más largo, por ende me queda más recto, cierto, ustedes saben que si uno hace cortes así, miren, entonces le queda uno todo mordisqueado, y porque le toca a uno hacer mucho esfuerzo, porque aquí siento yo que la tijera no tiene tanta fuerza, entonces en cambio, si ustedes abren bien, y van cerrando, entonces su manita izquierda, les va dando la dirección del cartón, y su manita derecha, solo se dedica a abrir y cerrar, no hace este movimiento acá de la mano, solo se queda quietica, y esta mano solo se dedica a abrir y cerrar, y mi mano izquierda, es la que le va dando la dirección, al cartón, listo, ojo que aquí todavía no hemos terminado con el cartón, toca abrir huequitos, ya les voy a explicar por qué abrimos huecos desde el cartón, y todavía no desde el paño, recuerden que aquí yo les explico, cómo yo hago las cosas, y esta me parece como la forma, no sé si la más eficiente, pero si como una forma, que ya después descubrí, que si lo había hecho bien, cuando me tocó remachar, cuando me tocó hacerle el huequito, para, este huequito, bueno, no está el uno, yo lo, bueno, mientras tanto, yo me sigo relleno, miren, este huequito, perdón, primero hay que hacer el hueco al cartón, porque miren la fichita como va, si ven, entonces, hay que hacerle hueco al cartón, y luego si al paño, por eso no lo hago de una vez al paño, sino cuando ya, esté cocido, bueno, yo les voy a ir explicando, no quiero enredarse, vamos a ir cortando, y vamos a ir botando los excesos, bueno, vamos a ir dejando aquí a un ladito, las fichitas, dale señor bigote, vale, listo, dice, 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 Jessica Suárez, saludos desde Lima, Perú, Edi Góngora, jajajaja, y otra vez, jajajaja, alexandria, corre, corre a cubillos, no, nada que ver con Brad Pitt, ah, 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 no dice, pero Brad, no, espérate, 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 brad Pitt, no le llegan ni a los talones, ah, eso es otra cosa, ah, yo pensé que, no, es que tenía su segunda parte, dice, Jessica, yo también quiero los moldes, porfa, están lindos, gracias, claro que sí, como, chicas, escríbanme en los comentarios, prefieren a Brad Pitt, o prefieren a señor bigotes, hagamos un versus, Brad Pitt, o señor bigotes, no, pero es que hay un Brad, o sea, hay Brad Pitt, por eso, Brad Pitt, Brad Pitt, o Brad Pitt, o Brad Pitt, que Brad Pitt, es, es señor bigotes, Brad Pitt, y está Brad Pitt, pero es casi lo mismo, ajá, casi, Rosita Díaz, dice, hola mis, señor bigotes, los beso desde México, upa, gracias, te mandamos un súper abrazo, nos besas de México, sí, dice que, o debe ser que nos ve, ahí ven, el corrector le puso que nos besa, Alejandro, precio de los moldes, 35 luquitas, o 7 dólares, te estoy alejando, ¿qué? 35, 30, 30, 30 luquitas, te doy una lejana, ¿qué pasó? Alejandro, disculpanos, 30 luquitas, o 7 dólares, Mago de Dios, a mí me interesa, y cómo se ingresa a su academia, es muy sencillo, querida, para ingresar a nuestra academia, simplemente tienes que haber comprado, en algún momento, un molde, después de eso, puedes ingresar a nuestro grupo, privado, nosotros te invitamos, a que ingresen a nuestro grupo privado, de Facebook, que se llaman, las Pamelovers, y es un grupo muy chévere, donde nos apoyamos, donde charlamos, donde mostramos nuestros emprendimientos, es una barraquera de grupo, la verdad, y también tiene algunos beneficios, económicos, a la hora de comprar los moldes, no siempre, pero, a veces tiene muy buenos beneficios, Zuleyma dice, hola señor Bigotes, hola Zule, cómo vas, qué rico saludarte, Bania, en dólares, cuánto sale, siete, Bania, siete, Diana Esperanza, ese ingreso al club, tiene algún costo, no, no tiene costo, pero, tienes que haber, tenido, comprado un molde de nosotros, cualquiera que sea, el que más te guste, y te damos ingreso al club, Rosa Medina, y el que además, si es un club, no, es un club privado, súper chévere, somos una comunidad, sí, pues también se puede ver como un club, pero es una comunidad, y la verdad, es una comunidad, súper bonita, somos la familia Pamelovers, sí, somos una familia muy bonita, Rosa Medina dice, bien, profe, sí, compré Naruto, ya estoy en la academia, eh, Rosita, sí, ya compraste a Naruto, tienes derecho, no sé si ya estás en la academia, pero tienes derecho a estarlo, así que nos escribes, y con mucho gusto, escríbeme a mi whatsapp, Alexandra Correa dice, profe, cuidado con la cámara, él dice mentiras, y se le crece la nariz, sí, sí, bigotes ando, mejor dicho, no, Jessica, y para Perú, porfa, para Perú, el precio es igual, son siete dólares, que más o menos, más o menos, yo tengo ese precio, más o menos, son, ¿y te acuerdas cuántos son soles? ¿por qué me va a acordar? Nosotros tenemos una tablita, chicas, ya, señor Bigotes, él hizo una tablita, donde, donde se ve, cada precio, de dólar, decidimos hacer una tablita, de una vez, porque nosotros siempre, digamos, depende de la relación, precio dólar, peso colombiano, entonces, tenemos pesos colombianos, versus sol, peso mexicano, peso chileno, que son más o menos, los que casi siempre, nos preguntan, y dólares, por supuesto, ponla en el computador, ¿no? para que te quede fácil, por si te preguntan, otra moneda, bueno, yo sé que aquí, este paso está un poco aburrido, pero bueno, ahí mientras tanto, las vamos leyendo, pero les voy a dejar la tarea, chicas, les voy a dejar la tareita, yo creo que no voy a cortar más, para no aburrirlas, más bien, vamos a pasar a la acción, de la puntada, ¿listo? vamos a cortar este larguito, vamos a hacer unos, del día, y otros, del día de la semana, el número del día, y el día de la semana, bueno, ya que hay presión, en pesos, en soles, no me importa, pero ya mismo, te voy a dejar un segundito, dame un segundito, y ya te lo paso, lo paso, bueno, dice Alejandro, dice el señor Bigotes, presione las letras, Alejandro, son 16 mil pesos, más en Piu, 16 lucitas, número de WhatsApp, ya mismo les escribo, mi número de WhatsApp, miren, lo que viene, en la plantilla, que vende el señor Bigotes, de todas estas letras, es algo así, entonces ya viene listo, para que ustedes, simplemente corten, y estampen con paño, con calor, que eso lo vamos a hacer aquí, en vivo, listo, como vamos, como vamos, quien más está por ahí, bueno, dice Alejandro, y el kit lo venden, precios y letras, no Alejandro, no vendemos el kit, por el momento no, Sandra, Patricia, yo la, mi internet está molestando, ay Sandrita, bueno, entonces, vamos a hacer, vamos a abrirle el hueco, chicas, entonces, como lo vamos a hacer, bueno, entonces miren, ustedes ven que aquí, tenemos, ustedes ponen, la piecita, encima del cartón, cierto, y ahí pueden hacer, un punzón, con lo que quieran, lo pueden, pueden hacer, un punzón, para más o menos, guiarse, la idea es que sea, como en la mitad, o sea, en la mitad de acá, como en esta mitad, listo, pero pueden hacer, como algo que marque, el cartón, y que sepan, más o menos, dónde va, acá tengo, la, bueno, dicen, Ana Hoyos, miren, perdón, sí, entonces, aquí lo que voy a hacer, es abrir un hueco, listo, chicas, entonces, este puntito, que le marque al, 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 al cartón, me sugiere, cuál es la mitad, o sea, por dónde es que tengo que, que abrir el huequito, entonces, llego y traje, entonces, abro el huequito, traje, listo, esto lo tenemos que hacer, en el cartón, bueno, por ahí, vi que me estaban preguntando, que si uno necesitaba, estrictamente cartón, no, mi respuesta es no, no necesitas el cartón, o sea, puedes usar dos paños pegados, eso, eso es una manera, lo que pasa, es que a mí me gusta así, como fichita, porque siento que queda, como más robusto, y como más bonito, y no se va, como a doblar, ni nada, entonces, creo que, por eso lo quise hacer, y el cartón, simplemente lo que va a hacer, es darnos firmeza, listo, entonces, póngale cuidado, lo que vamos a hacer, aquí también, vamos a hacer lo mismo, entonces, ponemos, el, el, ponemos el, el molde encima, en toda la mitad del huequito, marcamos, aquí, entonces, ahí nos dice, cuál es, la mitad, y marcamos, listo, abrimos el huequito, este huequito, en teoría, es, en toda la mitad, entonces, ustedes también, lo que pueden hacer, es medir de acá a acá, y medir cuál es la mitad, para guiarse, entonces, ahí vamos a abrir, el huequito, listo, listo, por ahora, vamos a hacer esto, chicas, porque aquí, hay mucho trabajo, para hacer, entonces, vamos a tomar, uno de los colores, tomemos, por ejemplo, este azul vibrante, recuerden, que vamos a utilizar tonos, así como, de, como los del burrito, muy coloridos, como vamos, como vamos, super, bueno, voy, me leo un comentarito, ¿qué es lo? Dice, Alejandro Viraldo, número de whatsapp, bueno, ya lo compartimos, Alejo, yo todo atrevido, es que Alejo, Nana Hoyos, hola, buena tarde, primera vez que los veo, que arde tan bello, gracias, Nana, y bienvenida, a nuestro, hermoso grupo, del, taller pa' Melins, Luzmar, llegando tarde, pero aquí estoy, buena noche, hola Luzmar, ¿cómo estás? no te preocupes, Sarita los amo, para quien, para quien estamos lejos, puede mandar, puede mandar el formato, para poder imprimir, y cortar las letras, en vinil, si se compran las, los moldes, Sarita, se podría endurecer, el paño Lensi, para hacerlo sin cartón, ahí se puede endurecer, claro que sí, ¿en qué? ¿cómo es? ¿cómo es? que se podría endurecer, el paño Lensi, para hacerlo sin cartón, endurecer antes, claro, tú puedes hacer el proceso, puedes utilizar fieltro, las personas que tengan, ese fieltro rígido, me pasé la caneta, por favor, el fieltro rígido, también lo pueden utilizar, lo pueden hacer así, bueno, venimos con la parte, de paño Lensi, chicas, entonces, la parte de paño Lensi, recuerden, que estamos trabajando, que estamos trabajando, con los números, y los, el día de la semana, ¿cierto? entonces, vamos a cortar, yo lo corté directamente, del cartón, lo pasé al paño, y le dejé simplemente, un sesgo, pero, yo sé que, que pues, de pronto, las enredo mucho, si lo hacemos así, entonces, por eso, tuve en cuenta mejor, un moldecito, básicamente, esta pieza, es un poco más, tiene, es un poquito más grande, que el cartón, ¿por qué? porque, como vamos a coser, el cartón, no lo podemos atravesar, con la aguja, o si no, cada puntada, va a ser muy dura, de atravesar, y va a ser, nos va a quedar, doliendo la manito, y no es necesario, atravesar la aguja, por el cartón, ¿cierto? entonces, por eso, esta pieza, por ejemplo, viene siendo, un poquito más grande, miren, es más grande, que el cartón, entonces, con eso, garantizamos, que cuando pase, cuando hagamos la puntadita, festón, tengamos como un espacio, por donde vaya a atravesar, la aguja, y poder hacer la puntadita, esta es la razón, bueno, dice, Mago de Oz, hola hermosa, me tengo que prender, Mago de Oz, me repites tu nombre, ya me lo voy a prender, ¿me pasas la caneca? no, o sea, ponla acá, para que yo pueda ir botando, ponla aquí, aquí debajo, gracias, ahí, listo, por favor, repíteme tu nombre, y para poder empezar a llamar, de ahora en adelante, por tu nombre, Sandrita Uribe, esa pregunta, está buenísima, dice, hola con el cereal, ¿se puede? sí, claro, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, del cereal, lo que ustedes tengan así, un cartón que sea delgadito, no tiene que ser paja, de hecho, yo como les digo, prefiero que sea súper delgadito, porque lo que queremos, es que nos dé firmeza, listo, ya las que sepan el proceso de endurecer el paño, y todo, lo pueden hacer también, bueno, entonces, yo lo que hago, es que pongo, el molde en el paño, y puedo marcar con un esfero borrable, o simplemente con un alfiler también, vamos a hacerlo de ambas formas, listo, entonces, tenemos nuestro esferito borrable, tomamos la pieza, y marcamos, normalmente, yo les voy a mostrar algo como yo lo hago, y ustedes miran si les gusta mi técnica, yo aquí les puse que eran 28 piezas de estas pequeñas, pero normalmente yo hago una, y la otra la hago, la pego, como ya les voy a explicar de qué estoy hablando, bueno, entonces, marcamos la piecita, recuerden que pueden utilizar retazos, bueno, Martica nos dice, Marta Cecilia, dice que quiero un molde, listo, de una, yo te envío, Mago nos dice, Paula Andrea, listo Paula Andrea, voy a aprenderme en tu nombre, porque yo creo que nos vamos a ver muchas veces en adelante, Paula Andrea, dice Paula Andrea, en el mundo del porcelán y crón, Mago Dios, ah, o sea, eres del mundo del porcelán y crón, que chévere, perdón, entonces, la piecita queda, este sesgo, que nos va a permitir coserla, listo, por ahora no abrimos huecos, hasta ahora la dejamos así, bueno, entonces, les voy a explicar yo que hago, prendo mi pistola de silicona, mientras tanto voy a ir cortando, vamos a cortar, ah, bueno, les dije como hacer una pieza, pero bueno, con este color, utilicemos otro color, ¿cuál necesitas? ¿te lo pasó? no, ya, tranquilo, dice Gloria Esperanza, dice, hola, buenas noches, profe y señor Bigotes, desde Ibagué, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás, Gloria? ¿qué gusto saludarte? María Marcela, hola, qué gusto saludarte, buenas noches, equipo famelense, llegando y compartiendo, muchos saludos, gracias, ¿cómo estás? Gloria, yo quiero moldes, bendiciones, ay, qué pena, te corté, bueno, las chicas que quieran moldes, que quieran adquirir los moldes, nos cuentan, ¿listo? para comunicarnos con ustedes, entonces, otra forma, si ustedes no tienen esfero borrable, es que ponen el molde, lo atraviesan con alfiler, así, entonces yo corto siempre como el pedacito, y luego si me voy por todo el borde, ¿listo? entonces, aquí, aquí cuando no utilizamos esfero borrable, lo clave es, poner bien el molde, presionar con la uñita, si presionamos, que nos quede bien pegadito, el molde al papel, nos vamos por todo el borde, así, yo sé que para muchas este paso puede ser obvio, chicas, pero, acuérdense que, puede que haya alguna persona, que sea primeriza, y que no tenga esfero borrable, acuérdense que estos esferos borrables, bueno, hay varios lugares donde los venden, pero, tengo entendido que también hasta en papelería, ya se consigue, estos son esos esferos que se borran con calor, ¿listo? entonces, si lo tienen, maravilloso, si no lo tienen, ya tienen una alternativa, así, ¿listo? entonces aquí ya tenemos para otra piecita adicional, miren, aquí está esta, esta todavía no tiene hueco, entonces todavía no está lista para pegar, bueno, dice Florita, que ella quiere moldes, y nos manda bendiciones, también a mí, gracias, gracias, Florita, Carmen Bocardo, dice que quiere moldes, listo, yo les voy a escribir, así sea a las 12 de la noche, pero yo les escribo, ¿vale? Paula Andrea, nos dice, profe, ¿se puede usar guata prensada? ah, también puedes usar guata, ¿sabes qué te recomiendo? eso sí, que, como los remaches, o sea, ojo con los remaches, si vas a usar guata, te va a quedar muy gordito, ¿cierto? por más prensada que sea, y por más delgadita que sea, te va a quedar gordito, entonces tú mira si realmente, pues vale la pena ponerle algo tan grueso, y que el remache, si vas a utilizar remaches, que sea grandecito, porque miren, por ejemplo, este remache es pequeñito, y queda agarrado justo, porque es gruesito esto, ¿cierto? necesitaría un remache más grandecito, entonces, ¿qué es lo que pasa? tienes que analizar muy bien, si vale la pena hacerlos tan gorditos, porque yo sé que hay guata, que son bien delgaditas, pero más delgadito que este cartón, no creo, y sin embargo, mira que está gruesito, entonces, ya pues tú analizas, pues ahí ya depende como de la creatividad de cada uno, ¿no? bueno, entonces, aquí, vamos a hacer una cosa, chicas, como de estos paños que elegí, sí tengo bastante, entonces, no voy a hacer lo mismo que hice con estos, que fui toda tacaña, que puse un color por detrás, y uno por delante, aquí en este caso, si le voy a poner el mismo color de atrás, se lo voy a poner adelante, ¿listo? entonces, miren, cuando ustedes tengan las 14 piecitas de estas, acuérdense que vamos a estar haciendo esto, si ya hacemos el otro, entonces, por ejemplo, aquí tenemos las dos de las piecitas, el estampado viene después, recuerden que si ustedes los números los van a bordar, entonces, tienen que bordarlos antes, ¿no? o sea, lo que pueden hacer, por ejemplo, si van a bordar, es coger su esferito, y marcarlos, o pueden utilizar la plantilla que nosotros les dimos, ¿cómo la pueden utilizar, por ejemplo? para saber más o menos el tamaño, entonces, ustedes tienen acá, ustedes pueden ponerlo y chuzar, pueden hacer unos puntos para chuzar por donde va la letra, y después bordar, ¿cierto? o con los bordes así, entonces, tienen que marcar bien, esta es una forma en caso de que ustedes quieran bordar, luego, unen los puntos, ¿cierto? eso en caso de que ustedes quieran bordar, entonces, eso sí lo tendrían que hacer antes de pegar el cartón, eso lo tienen que hacer antes de pegar el cartón, pero no sé si estoy siendo clara con las explicaciones, ¿qué crees, señor Bigotes? que sí me están entendiendo, pero si nos quieren contar, ¿cómo se van sintiendo en clase? van a contándonos, dice Edi Góngora, gracias, 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 por enseñar los pasos, eso es lo chévere de nuestras clases, Edi, que es que nosotros sí nos unan, hacemos el paso a paso de cada una de las piecitas, listo, entonces, chicas, vamos a hacer, vamos a hacer, cuando ustedes ya tengan todas las piecitas que son 14, ¿por qué son 14? espérenme, les voy a explicar, bueno, dice, María Marcela, yo quiero este hermoso calendario, uy, claro que sí, Elizabeth Gómez Roldán, hola familia Pamelensi, hola Edi, ¿cómo estás? qué gusto saludarte, Marta Cecilia Rojas, excelente explicación, gracias, de verdad que muchas gracias, Sandra Patricia Ayola, súper explicación, profe, hola Sandrita, gracias, gracias hermosas, gracias, gracias las adoro, Elizabeth Gómez, llegando a clase, y emocionada con este hermoso proyecto, bienvenidísima, hola Elizabeth, ¿cómo estás? dice Marisol Aldana, hola Marisol, buenas noches, nos saluda, hola Marisol, bueno, a ver, 8, 7, 5, y 9, entonces chicas, pónganle cuidado, estos son los números, ¿cierto? entonces tenemos 0, 1, 2, 3, o sea, por eso son 14 fichas, ¿por qué? porque con esto podemos encontrar la combinación, unos van a un lado y estos van al otro, es decir, cuando es el primero del mes, entonces ponemos 0, 1, cuando es el 2, el 3, el 4, ¿cierto? siempre va al 0 de un lado, cuando ya es 10, entonces 10, 11, 12, si ven, o sea, aquí entran todos los numeritos, con estos números, nos aseguramos de que le sirve para todas las fechas, hasta el 31, que es el último mes, el último día de alguno de los meses, de algunos meses, ¿cierto? entonces aquí son 14 fichas por eso, 14 fichitas son las que tenemos que hacer, entonces, para cada una de las fichas tenemos que cortar el cartón, ¿listo hermosas? entonces recuerden, primero cortamos el cartón, le abrimos el huequito, cortamos el pañuel en si, ¿qué color de pañuel en si? el que nosotras queramos, Pamela, yo no tengo vinilo textil, o no, o estoy en otro país, o lo que sea, entonces tenemos que revisar, o sea, en el molde que tú adquieres, vienen estas letras, y estos números, que te pueden servir de guía, para que tú, unas con punticos, los pases al paño, y puedas hacer bordado, por ejemplo, o si tú quieres hacerlos en pañuel en si, pues cortas aquí el molde, y lo cortas en pañuel en si, ¿cierto? esto es para que te sirva de guía, por supuesto, cortar estas letras chiquitas, pues es laborioso, yo sé, pero es una alternativa, en caso de que no tengas, por eso les dejamos los números, y todo, para que ustedes puedan trabajarlo, desde casa, ¿listo hermosas? y no se nos vayan a varar, por estas cosas, ven Nico, préstame, en la regla, una regla, que creo que Claudia preguntó, que cuál es la medida, de los cuadrados, entonces bueno, para que tengan más o menos una idea, esta es de 4.5 por 5.5, ¿listo? este es de, los días de la semana, es de 9.5 por 4.5, y los meses son de 10.5 por 10.5, porque es un cuadrado, ahí más o menos la idea, obviamente, súper agradecidos quienes nos quieran comprar los moldes, porque ahí ya vienen todas las piecitas, ¿listo? pero pues ahí les doy la idea, de cuánto es más o menos el tamaño, bueno mis hermosas, sigamos adelante, entonces, dime, pregunta antes de que digas, ¿cuál fue tu mes favorito? rápido, 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 mi mes favorito, dos, fue, no mentiras, muchos, este me gustó más, septiembre, yo estoy entre octubre y agosto, ¿cuáles les gustó más a ustedes, chicas? cuéntenme, me gustó mucho octubre y agosto, ya les voy a mostrar los meses, ¿para qué nos digan? ¿agosto? sí, chicas, díganme cuál, cuál es tu favorito, por favor, miren, pónganle cuidado, pónganle cuidado y ustedes nos escriben cuál es tu favorito, enero, acuérdense que cuando vayamos haciendo uno a uno, vamos a ir hablando de cada mes, entonces yo necesito que ustedes se vuelvan unas duchas, y que ustedes, ustedes saben que yo soy súper ignorante de muchas cosas, entonces que ustedes nos ayuden a, a que nos cuenten qué días festivos hay, de ese mes que se celebra, por ejemplo, por ejemplo, enero desde Reyes, entonces yo, esto lo hice porque ustedes me enseñaron, que enero se celebran los Reyes, y que uno le hace una carta, y todo el cuento, yo, ustedes saben que yo no soy muy de tradiciones, entonces, por ejemplo, pues la idea es que ustedes, cada mes cuando hagamos, este vamos a hacerlo de primero, o sea, vamos a hacerlo en orden, y vamos a estar hablando de cada uno de los meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, julio, agosto, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ojo chicas, si ustedes van a hacer su calendario, háganlo, personalícenlo, en su cumpleaños, o sea, el mes, que es el mes de ustedes, hagan una tortica, háganlo, o sea, en vez de hacer, por ejemplo, su cumpleaños, en octubre, en vez de la calabacita, ojalá pusieran una tortica de cumpleaños, o sea, para que quede personalizado, y ojalá que el primer calendario que hagan, sea para ustedes, y los siguientes sean para vender, bueno, no es porque sea mi mes de cumpleaños, pero mi favorito es agosto, es porque más me gustó la combinación, pero ven, ellas que están diciendo, que cuál es tu mes favorito, nos miramos, a ver, vamos a ver, ¿cuáles nos dicen? ¿Cuáles les gustan? Ahí no, aquí me dicen que todos, septiembre, a mí me gusta, o sea, como que en cuanto a unites, creo que este me gusta por la combinación de colores, me parece el índice, diciembre, todos no, todos no, para las nuevas, siento que aquí no se dan los votos así, no, aquí tiene que decir cuál es el que más les gusta, aquí no aceptamos indecisas, sí, 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 a ver, perdón, saco los días de la semana también, vamos a poner, dice Lancie, el año pasado fue julio, conocí en ella, y bueno, yo abrí, rápido, yo abrí, rápido comentarios, mientras tú vas organizando, me los preguntan, que por qué dos veces cero, ya hiciste la proporción, la contaste por qué, que lindos, gracias, también Julio, ahora no es la primera vez que la veo, mis, me encantan sus trabajos, ven de Perú, disculpe, recién los conecto, los números son pipados, no señora, nosotros manejamos vinilo textil, es vinilo textil, estampado, chicas, pero pintado también lo pueden hacer, también lo pueden hacer, o sea, ustedes lo pueden pintar con pincel acrílico, y pueden hacer con, con marcador acrílico también, con los marcadores que ahora están de moda para pintar, ustedes saben que me fascina pintar el paño, entonces ustedes también lo pueden hacer con marcador acrílico, o con pincel, lo pueden hacer con pintura textil, o lo pueden hacer con pintura acrílico, porque finalmente esto no es lavable, entonces pues ustedes pueden usar cualquier pintura que tengan, pues por supuesto con mucha paciencia, porque recuerden que el paño en sí absorbe la pintura, entonces nos toca hacer como una capita, y luego como una enzima, para que como que nos, se vuelva como más, más potente el color, cierto, entonces bueno, pero que más, que meses están diciendo que les gustan, bueno, marzo y diciembre, Eli, octubre, María Cárdenas, marzo y diciembre, Claudia, Claudia Alfonso dice, tan linda mi pan, gracias por las medidas, Fanny Lu, con mucho gusto, septiembre, Andrea Guavita, muy buenas, es la primera vez que te veo, está muy linda tu proyecto, me gustaría saber cómo hacen las letras y los números, bueno ya explicaste, los vamos, chicas no se pierdan la explicación, porque vamos a estar estampando el paño, para que vean, cómo es que hacemos, cómo es que hacemos esto de lo blanquito, ese es mi favorito, y no es porque sea mi cumpleaños, es que como que esa combinación de colores, me pareció encantador, es que sí, es linda, y elegí un hilo, que como que como es colores tierra, como que queda bonito con todos los colores, como que los, y miren este azul tan lindo, es un azul petróleo, no es un azul, no es un azul, ¿cómo se llama el azul? marino, no es marino, es petróleo, pasa es que aquí se ve como marino, pero es muy bonito, bueno dice octubre, octubre, marisol, julio, María Marcela dice octubre, Eli, octubre, ¿octubre les gusta mucho? marisol julio, es que octubre está bonito, yo te dije que esos eran mis dos favoritos, elenita, oh elenita, mi profe, mi profe fue a metodo como siempre muy claro, y por eso nos queda tan lindo, excelente, y gracias señor, divina, o le den su trabajo muy bien hecho, pero no existe cuál es tu mes favorito, fanelú, diciembre, el papá noé, papá noé, ¿otra vez cómo fue? Lore Cardoso dice hola, por favor, ¿me informas qué costo tiene el molde? Sí, Lore, el molde tiene un valor de, si eres pamelor, 25, si no, 30 lucas, Diana Esperanza Hernández, gracias, porque dos veces el número cero, por las fechas, mira, los números ceros es porque un día va acá, y el otro día va acá engarzado, ¿cierto? Entonces, para que nos coincida, para que podamos hacer todas las fechas, mira, te voy a hacer el ejemplo, a ver, si es el día, el primer día del mes, ¿cuál vas a elegir? A un lado pones el uno, perdón, sí, perdón, a un lado pones el cero, y al otro lado pones el uno, ¿cierto? O sea, estos cuatro, quedan a este lado de la base, a este lado quedan engarzaditos, estos los tienes que ir modificando, y al otro lado pones el resto de números, entonces, si es el primer día del mes, cero uno, si es el segundo día del mes, cero dos, ¿cierto? cero uno, cero dos, cero tres, es decir, estos dos ceros nunca se van a encontrar, porque no hay día cero del mes, entonces, cero uno, cero dos, cero tres, pero por ejemplo, cuando sea el diez, el diez del mes, entonces, vas a usar el uno a un lado, y el cero al otro, para formar el número diez, el once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, y así, luego, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, la idea es que tú los vayas ajustando día a día, entonces, ¿por qué hasta tres? porque el mes llega hasta treinta y un días, algunos hasta treinta, otros hasta treinta y un, ¿listo? Entonces, ahí, por eso es que hay dos ceros, hay dos unos, hay dos dos, y hay dos tres, de restos, y son números que no se repiten, esa es la razón, bueno, dice, Marta Cecilia, ¿todos los meses son hermosos? no, esa respuesta no es Silvia, Sandra Patricia, a mí todos, tampoco, Sandrita, Nancy, el año pasado fue en julio, conocí a Medellín, eso es una buena razón, y Julio, aquí está en la playita, está muy bonito también, es que las hace como en la esquina, Elizabeth Gómez, febrero, es el de mi cumpleaños, jajaja, sí, y febrero, es el también, creo que lo relacionaste con, el día de la monja, con el San Valentín, ¿no? bueno, sigamos, sí, febrero por San Valentín, sí, pero en Colombia no celebramos casi San Valentín, solo algunas personas, les gusta celebrar San Valentín, ¿te acuerdas de la canción de San, San, San Valentín, no, no, no lo conozco esa canción, es muy buena, Martí Caguel, pues dice, septiembre, que es el osito, y junio, el solecito, es que está como, es que esos paños, de ese color, esos paños de, ay, miren, estos, ¿cómo se llaman esos paños? yo les digo los paños románticos, mis paños de algodón, los paños de algodón son hermosos, la verdad, tienen los colores muy lindos, bueno, sigamos, porque si no, no vamos a terminar nunca, estamos muy habladores, ¿es bonita? ¿es bonita? o raro, que no hablemos mucho, a ver, a ver, como vemos acá, para que podamos seguir trabajando, entonces chicas, ponenle cuidado, entonces tenemos las dos, las piecitas de cartón, ¿listo? entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces, con cada una, vamos a ubicar bien, chicas, como lo ubicamos, de tal manera, que tengamos un sesgo, por donde va a pasar el paño, entonces, ustedes llegan y lo sostienen, de esta manera, como ya la silicona está caliente, entonces, ustedes van a hacer esto, van a levantarme aquí, chicas, y no me van a poner, no me van a poner silicona, cerca al orificio, ¿qué comería tu pistola? ah, bueno, esta es la pistola, que vende el señor bigote, ¡como hijas! la tienda del señor bigote, oye, tenemos que tener un jingle, para la tienda del señor bigote, ¿dónde la compraste? en la tienda del señor bigote, dice, nenita, mi marzo es el mes de mi cumple, y de la mujer, esa mariposa me encanta, marzo, oye, ay, cuando cumples, oye, esta mariposa, le vamos a meter, muchas más cositas, que está muy simple, vamos a ir modificando, también, el original, ¿listo? entonces, vamos a ponerle, vamos a ponerla acá, recuerden el sesgo, que no me les vaya a quedar así, porque luego, cuando ustedes van a coser, les va a quedar difícil, coser por acá, entonces, la puntada les va a quedar, muy, muy cortica, ¿listo? entonces, sostienen el cartón, levantan, ponen un poco de silicona, no necesitan poner muchas chicas, y recuerden que cuando, ay, que cuando ustedes ponen silicona, en cartón, el cartón se seca, la silicona se seca rápido, entonces, tienen que actuar rápido, listo, así les quedó la piecita, bueno, luego, cuando ya está así, yo sé que suena tonto, pero chicas, tiene una razón de ser, créanme, tiene una razón de ser, porque les voy a explicar, el siguiente paso, no, entonces, vas explicando, dice, María del Pilar, enero es el de Reyes, y mi cumpleaños, opa María del Pilar, oye, pero entonces, ¿cuándo es? porque no demora, o ya cumpliste, Yolima Vargas, buenas noches, profe, hola Yoli, hola Patricia Herrada, enero, por tu cumpleaños, mi Yoli Vargas, bueno chicas, pónganle cuidado, entonces, ustedes tienen sus retacitos, entonces, la idea es que, puedan utilizar su retazo, ¿cierto? aquí, todavía no le hemos abierto, hueco al paño, ojo, no le hemos abierto, hueco al paño, entonces, vamos a tomar la pieza, y nuevamente, vamos a ponerle, así, así, pero rápidamente, poquito de silicona, chicas, y pegamos, entonces, me van a decir, profe, pero como así, si tú dijiste que dos piezas, por cada una, tuviste que, que 48 piezas, en paño lenci, perdón, 48 no, 28, miren, yo les dije que 28, ¿cierto? o sea, con cada una, tiene de a dos, pero, ¿qué es lo que pasa? cuando yo voy a unir dos piezas, a mí me gusta, que esta, se vuelva como el moldecito de esta, porque así, cuando yo cosan, puedo garantizar, que me queda exactamente igual, ¿si me entienden? ese es, ese es como un truquito mío, pero, si quieren cortar las 28 piezas, no pasa nada, entonces, yo lo que hago, es que aquí, si me voy por todo el borde, y con esto, ya garantizo, que las dos piecitas, me queden igualitas, y ese plagio, ese plagio de coordinadora, que se, sí, eso lo malo, listo, tenemos entonces la piecita, listo, tenemos esta, la vamos a dejar aquí, un momento, y vamos a hacer lo mismo, con nuestra otra pieza azul, vamos a hacer exactamente lo mismo, mira, dice, yo cumplo en febrero, pero mira lo que dice Marta, me gusta este comentario, dice Marta Cecilia, lindo personalizar, para cada integrante de la familia, si, que chévere, como cada cumpleaños, si, 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 no les digo que me pidieron un calendario así, así, sí, personalizado, sí, personalizado, dice Claudia Patricia Rada, también me gustó, septiembre y diciembre, Eddie Góngora dice, febrero, Rosita Díaz, me gusta julio, y soy de julio, ay, que chévere, Helenita, o la Rosita, ah, Helenita, Helenita, oye, a Helenita no la he escuchado, no, es que estoy un poquito desconcentrada, perdón, tengo la cabeza, Helenita también dijo que el mes de su cumpleaños, que era marzo, creo que dijo que marzo, ah, sí, Helenita es de marzo también, Fanilú, julio, vacaciones, perdón, voy a borrar eso, abril, abril, que pusiste, lluvias, ay, abril, esas sombrillas también está bien, lente de silicona, uy, quien llegó por acá, Jasmine, dice octubre, está bonito octubre, hola mi Jasmine, Dorita Díaz, enero, marzo, abril, septiembre, septiembre, que pusiste, ay, es el mes de la mujer, y es como femenino, y además es mi cumpleaños, entonces me gusta, bueno chicas, entonces, luego que ya tenemos aquí las piecitas, así de esta manera, y tenemos ya el cartón, y ya está pegado, cierto, entonces ponle cuidado a lo que vamos a hacer, vamos a hacer punta, festón, eh, dice una margarita, todos en especial, septiembre, diciembre, y octubre, eh, hilo, ¿hilo de qué color? Pásame la cajita, y reviso, porque, claro que sí, es que no sé si usar un mismo hilo para todos, tú me compraste en Bogotá, ay, chicas, nosotros les preguntamos si quieren que vendamos hilo de madeja, miren, estos hilos, si quieren que vendamos hilos de estos, estos hilos que son los que yo utilizo hace años, estos hilos, tenemos como ganas de, nosotros vendimos estos hilos hace mucho tiempo, yo tenía las cajas por acá, ¿por acá? ¿dónde está? no, ¿dónde están? Míralos, ahí están, ay, es que están mimetizadas, perdóname, chicas, es que, es que quiero definir si le pongo hilo, el mismo hilo a todos, como estamos, vamos a hacerlo bien colorinchi, entonces, no sé si ponerle como, bueno, mientras vas escogiendo los hilos, yo voy leyendo comentarios, como verde, dice, más, Marta Cecilia, con los rebordeadores, con rebordeadores, con rebordeadores, sí, no sé, pues serán los números, María Cárdenas, enero, marzo, abril y septiembre, son los cumpleaños de mi familia, aquí, chévere, Alexandra Cárdenas, Rodríguez, dice, ¿venden los moldes? Gracias, sí señora, los moldes tienen un valor, si estás en Colombia, de 30 lucas, y si estás en el extranjero, el equivalente a 7 dólares, si estás, si eres Pamela Over, tienes un descuento, tienes un descuento de, más del 10%, Patrick, uy Patrick, hola, ¿cómo estás? Qué rico saludarte, dice, a mí me encanta septiembre, porque está hermoso ese osito, y es mi cumpleo, ese también es mi favorito de Pamela, será que utilizo, chicas, ¿qué les parece? como voy a utilizar colores vibrantes, les gustaría, este verde, ayúdenme a votar, este verde, o este beige, este color piel, vayan votando mientras yo voy a elegir, ayúdenme a elegir, porfa, acuérdense que voy a utilizar colores súper vivos, o sea, voy a utilizar fucsia, voy a utilizar morado, voy a utilizar naranja, todos los, o sea, como colores parecidos a los de este burrito, entonces, no sé, ustedes qué me dicen, con qué color lo puedo contrastar, también tengo hilo morado, espérenme a ver si les parece que, mientras tanto, Lunatic, me encanta noviembre, Paula Andrea, dice, profe, o con personalidad, también que harían hermosos, sí, claro, ustedes pueden utilizar todas las técnicas que quieran, María Cristina, para mí todos, porque en cada mes cumple un integrante en mi familia, ah, pues sí, super, yo lima, abril, Jessica, octubre, yo lima, abril y diciembre, Alexandra, mi cumpleaños es el primero de agosto, sí, que ambos los leo, Nico, tú no me has comprado moradito, sí, no está, yo te compré, no veo, no venía, como un azul morado, sí, mira, ese azul morado, el otro, pero no esté tarde, dice Alexandra, mi cumpleaños es el primero de agosto, en la margarita, que me dicen, verde, mago de dos, me dijo, Paula Andrea, perdón, es un hermoso proyecto, encantada esa página, gracias, gracias, Claudia Olín, mi querida de México, de México, sí, muy bello, el mes de agosto, mi cumpleaños de agosto, bien, eres de las mías, Leo, ven, mientras voy enhebrando, ¿me puedes mirar qué colores dijeron, este o este? con colores, por eso es que, verde, verde, este, ¿les gusta más este? verde, divino ese burrito, verde, 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 con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, ese burrito no era así, ¿no? ese lo hiciste tú, ese lo compraste así, miren, era de papel, era de papel, no, ¿cómo se llama esto? crepe, crepe, y, y, y se decoloró todo, porque lo pusimos como al sol ahí en el patio de Cajicá, miren, por debajo se ve feito, pero por encima lo embellecimos con pañoles y de colores, es que así son las piñatas mexicanas, miren qué hermoso, pongámoslo por acá porque ha llamado mucho la atención, a ver señor, tome protagonismo usted, Mariela, Mariela, Mariela nos dice hermoso trabajo, ese también fue idea mía, cuando yo lo vi así todo, todo, oigan, nadie ha elegido abril, ¿sí? Sí, no, no, casi no ha elegido abril, no me acuerdo quién, pero alguien para abril, porque me acuerdo que dije la sombrillita, Mago, ah bueno, están taggeando, Dora, qué burrito lindo, perdón chica, les voy a explicar sobre este hilo de madeja, entonces, este es el hilo que se utiliza para bordar, para hacer técnica de punto de cruz, es un hilo de seis hebras, me gusta mucho trabajar con este hilo, porque tiene seis hebras, precisamente, porque es un hilo que me permite jugar con los grosores, dependiendo de lo que yo quiera, si quiero hacer un bordado gruesito, pues puedo utilizar las seis hebras, o si quiero hacer una puntadita, como esta muy sencilla, que no necesito que quede tan grueso, entonces, simplemente lo divido en dos, cuando necesito hacer un bordado bien delgadito, bien delgadito, pues utilizo solo dos hebras, perdón, cuando estas utilizo tres hebras, cuando hago un bordado más finito, dos hebras o hasta una, entonces, por eso me gusta jugar, entonces, yo básicamente lo que hago chicas, es que corto la pieza que necesito, normalmente yo corto unos, ¿qué será esto? por ahí un metro, no, esto no alcanza a ser un metro, unos, digamos, ochenta centímetros, ¿cierto? corto primero lo que voy a necesitar, no corto mucho, porque no me gusta hacerle tanto movimiento al brazo, y luego, yo sé que, esto lo he explicado a varias personas, pero, pero de pronto aquí hay primerizas, entonces, no quiero que me digan, que de pronto se pierdan con mi explicación, entonces, miren, ustedes llegan y abren, y aquí se ven las seis hebras, entonces, ustedes llegan y eligen tres, tres y tres, así, listo, y lo empiezan a separar, las personas que usan hilos, otros hilos, para trabajar el pañuel en sí, pueden utilizarlo, sin ningún problema, hay personas que trabajan el pañuel en sí, con hilos de una sola hebra, no pasa nada, listo, yo no, no, pues digamos que no me parece que uno, uno tiene que ser recursivo, con lo que uno tenga, con lo que uno le sirva, con lo que uno le alcance, así es el que debe usar, bueno, entonces, tomo uno de los extremos, y lo enrollo, porque no lo voy a utilizar todavía, obviamente lo voy a utilizar más adelante, ojo, estas, como, como todas las pesitas las vamos a coser por alrededor, vamos a usar harto hilo, listo, entonces, es importante que el color que vayan a elegir, utilicen, que tengan suficiente, otra cosa, a mí me fascina contrastar hilos, por eso estoy utilizando, por ejemplo, un verde con un coral, porque me encanta como se ve, por ejemplo, acá si se dan cuenta, aquí fue muy bonito, porque fue contrastar estos colores románticos, que yo llamo, con un hilo bonito, con un hilo amarillito, y con el café, listo, porque creo que el café, y ese hilo, le hacían un juego muy bonito, a todos los colores, pero yo sé que muchas chicas, no les gusta contrastar, a muchas chicas les gusta usar, el mismo, del mismo color del paño, el hilo, bueno, cuál es la desventaja, que si lo quieren hacer súper colorido, como me dijeron ayer, que les gustaban los proyectos así, súper coloridos, temas que van a tener que tener hilo, por cada uno de los colores, entonces, yo les digo que, ojalá se, dejaran explorar, o sea, exploraran como esta alternativa, de usar un hilo, que sea súper diferente, que contraste, porque, otra cosa, porque, estas piezas, como son sencillas, es muy lindo, que el hilo se vea, porque, sugiere el trabajo a mano, porque es mucho trabajo, o sea, aquí no estamos, digamos, cuando hacemos muñecos, unimos las piezas, para poder rellenar, en cambio, acá son piezas planitas, entonces, cuando nosotros resaltamos, este detalle de la puntada, pues le da como un toquecito, especial de manualidad, o sea, como que se nota más, la puntada, y la resalta, cierto, entonces, mi sugerencia, es que ojalá, en esta ocasión, se animen a contrastar el hilo, usar colores, que ustedes tal vez, no usarían, porque, yo sé que las, las manualistas, más tradicionales, les cuesta mucho, como que usar un hilo, que no sea igualito, al paño lense. Bueno, dice Dianita, gracias por tu explicación, Dianita dice, muchísimas gracias, eres muy cordial, y tu explicación, gracias, aunque para muchos, sea obvio, yo no la encontraba razón, ahora entendí, Dios te bendiga, mi mes es diciembre, hoy, que bonito, que bueno, y eso me encanta, porque a mí me encanta, que mis proyectos, sean para todos los niveles, no me gusta asumir, que las personas, saben sí o sí, listo, por eso a veces, para muchas es repetitivo, porque hay muchas, Pamelovers, que han estado conmigo, en muchos proyectos, todo lo que hicimos, el año pasado, entonces de pronto, parece como, ay otra vez, voy a explicar eso, pero realmente, es porque si, aquí hay personas, que no tienen esa, que no tienen esa, pues que no lo saben hacer, no saben por qué ese hilo, no saben por qué la puntada, aquí por ejemplo, voy a explicar, la puntadita, que vamos a hacer, listo chicas, entonces, aquí por ejemplo, es donde está el huequito, aquí lo puedo sentir, aquí está el huequito del cartón, entonces, voy a empezar por arriba, listo, entonces, vamos a atravesar la aguja, ya está, de, vamos, la vamos a esconder el nudito, por eso necesitamos abrir los paños, para que nuestro nudito, se esconda, listo, vamos a partir de ahí, lo vamos a esconder bien, y vamos a pasar a partir de este punto, entonces, aquí vamos a empezar a hacer nuestra puntada, chicas, siempre se los he dicho, si ustedes saben hacer la puntada festón, filete, country, como la quieran llamar, ustedes saben que la misma apariencia, es la misma, listo, aquí yo les voy a explicar, como yo hago la puntada, que es una, es un poquito, tiene un poquito más de movimientos, entonces, pues ya cada quien, como se sienta más cómoda, lo hace, entonces, sostenemos bien la piecita, y lo que hacemos es atravesar la aguja, de atrás para adelante, jalamos el hilito, y en este aro que se nos forma aquí, pasamos la aguja, de atrás para adelante nuevamente, y apretamos, listo, entonces yo, miren, ahí, tengo mi primera puntada, me gusta porque se ve el hilo verde, entonces, ahora, nos damos unos milímetros, entonces, si se dan cuenta, me queda muy fácil, miren tan chévere, porque pasa, se acuerdan que les dije, que el cartón, no me lo vayan a dejar, del mismo tamaño del paño, es precisamente, porque en este momento, si yo quiero atravesar la aguja, ahí no voy a tener complicación, en cambio, si yo voy a atravesar la aguja, donde está el cartón, miren, me toca, hacer fuerza, así ven, para atravesar el cartón, entonces, pues va a ser muy desgastante, y más sobre todo, porque son varias piecitas, entonces tenemos que hacer, hacernos la vida fácil, listo, entonces, avanzamos, por favor, señor Bigotes, aprovechemos, claro que sí, mientras tú vas avanzando, yo voy leyendo, lecturas de Don Bigotes, Adri Ramírez, buenas noches, muchas gracias a Mago de Dos, por compartir, ay, qué chévere, mira, Adri se conectó por Mago de Dos, hola, gracias, Paula Andrea, María C, dice, mayo es el día de las madres, ay, qué chévere, sí, por eso Mago, le hicimos una florecita, Claudita Olín, dice, señor Bigotes, linda tarde, y gustan escucharlo y saludarte, recuerde que soy Team Bigotes, ah, Claudita Olín, no, Claudita Olín es Team Bigotes, es Team Pame, no, es que me pareció, Marisol, señor Bigotes, ya le llegaron las planchitas, eh, me llegaron unas, déjame revisamos, a ver si está la tuya ahí, sí, el señor Bigotes llegó ayer, y mañana hacemos despachos, entonces hoy nos toca ponernos juiciosos a revisar, porque nos llegaron varias cosas, ay, y no vamos a mostrar lo que llegó, ahorita lo mostramos, ya lo mostramos, déjame leer los comentarios y ya lo mostramos, ya mismo, Elizabeth Gómez, ¿hay que perforar en cartón antes, o la troqueladora al pasar el broche lo hace? ¿Cómo, Nico? ¿hay que perforar en cartón antes, o la troqueladora al pasar el broche lo hace? No, el cartón hay que cortarlo antes, porque las, porque las, el sacabocados no alcanza, o sea, cuando tú vas a abrir el hueco para ponerle, para ponerle la remachadora, no atraviesa así, las tres piezas, ¿cierto? no la atraviesa, porque esto de por sí es gruesito, por eso les dije que, primero, antes de poner el paño, hay que hacer un huequito, además, porque va a ser nuestro huequito guía, para saber por dónde tenemos que pasar después el remach, Elenita dice, a mí me gusta como lo hiciste, por un lado un color y del otro el otro, Maricé, hermoso color, Maricé dice, muy hermoso proyecto, gracias, ay, gracias, Patrick, hola profe y señor bigotes, que pone que no haya saludado, no te preocupes querida, Talita, buenas noches, esposos bellos, bendiciones, yo de diciembre, hola Talita, hola Talita, ¿cómo estás? Patrick, yo quiero ese hermoso calendario, claro que sí, el que nos estamos haciendo, también va a quedar muy lindo, chicas, porque va a ser de colores súper fuertes, súper vibrantes, dice Martica, ¿qué precio tiene la pistola de silicona, señor bigotes? 170 mil pesos, colombianos, más el envío, Marisol Andana, Julio, mi cumpleaños, a Julio, el mes de los, no sé, no sé, entonces, tú hiciste playita, Maricé, compartido, compartido, gracias, Juanita, Julio, es mi cumpleaños, Juanita también, Maricé, enero el más lindo, mi cumpleaños con los reyes magos, los reyes magos están, dice una amiga mía, de ataque, mi Juanita, Juanita dice, si venden los hilos de madeja, si venden, ah no, si, venden hilos de madeja, ok, Elenita, ese tip me encanta, y lo hago en los proyectos, ese de cortar el molde, colocar el paño, y sacar el otro molde, pero así es, sí, 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 ese, ese, es mejor, porque así, así nos aseguramos que las dos piezas, nos quedan tal cual, porque saben qué pasa, que muchas veces cuando tenemos un molde, y lo, y lo pasamos al paño Lenzi, pues sí, nos queda muy, 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 muy parecido, pero no nos queda exacto, en cambio, pues a mí me gusta hacerlo así, porque así me aseguro que las dos piezas, tanto la de adelante como atrás, me van a quedar del mismo, y sobre todo cuando son cosas como planitas, con más veras me gusta más, porque cuando se rellena, bueno, pero no sé, cuando son planitas, me gusta más hacerlas así, y sobre todo cuando hay algo en la mitad, Talita, ¿qué cuesta cada cajita de madeja? ¿Cajita? Sí. Ah, no, pues estamos pensando, estos, estos hilos que les mostré, son unos hilos que me trajo Nico, pero, estamos pensando en volver a vender, porque nosotros vendimos hilos por mucho tiempo, y les cuento que acá donde estamos, la madeja cuesta cinco mil pesos, pues pueden creerlo, es carísimo, carísimo, realmente es que el hilo, el hilo de madeja está muy caro, entonces, por eso estamos pensando, en vender hilos a buen precio, Marisa dice, mis meses de cumpleaños son diciembre, enero y febrero, ¿y cumples a mis meses? ¿Cómo así? ¿Cumples tres veces al año? Uy, yo también quiero, me ganaría tres veces a los, muy conveniente cumplir tres veces, por ejemplo, PAM me cumple desde, ya empezó, hasta marzo, Oye, sí, ya, ya casi va a cumplir 40 años, Dios mío, Paula Andrea dice, señor Bigotes pregunta, si compran los vinilos, se puede ingresar a su comunidad, la verdad, la condición es, con los moldes, sí, con los moldes, pero tenemos moldes muy económicos, y si te animas con este proyecto, pues, muy chévere, claro, dice, Helenita, ese verde me encanta, Maricé, dice, en enero cumple mi hijo también, ah, qué bueno, Patricia, verde, 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 y aquí, uy, aquí ya es, Maricé dice, divino ese burrito, ni Yaret, hola, muy buenas noches, profe, PAM y señor Bigotes, aquí presente, ay, chicas, miren, perdón, miren las tijeritas que me trajo señor Bigotes, miren qué cuquera, de regalo de Bogotá, miren, miren esta belleza, no se las había mostrado, miren qué linda, es una mini mini tijerita, para mi colección, bueno, oiga, no les había mostrado esta enorme que compré una vez, entonces yo les digo que tengan cuidado cuando vean por internet, esta tijera, imagínense que yo la vi, y yo dije, guau, qué súper tijera hermosa, divina, me costó un montón de plata, y yo dije, no me importa, porque está espectacular, oiga, de hecho, no la he vuelto a sacar como para fotos, es bonita como para fotos, y así, miren esta tijera tan linda, imagínense, pero resulta, que esta tijera, me salió, súper dura y pesada, súper dura, o sea, impresionante, esperen, miren, se los prometo, que yo corto con esto, y me duele la mano, y pues la verdad, hasta yo le dije a la persona, le dije, ay mira, que yo te compré estas tijeras, y, solo sirven de decoración, miren, primero, si se dan cuenta, que no tiene buen filo, o sea, no corta casi, y entonces, toca hacer mucha fuerza, miren, toca hacer mucha fuerza, o sea, no tiene un corte suave, y esto duele muchísimo, o sea, la mano le duele a uno hartísimo, cuando uno corta, y la tijera es espectacular, pero es muy pesada, y duele mucho cuando corta, entonces, decepción, pero eso sí, pues para, para verla, para verla y decir, ay tan bonita, pero no, no gusta, entonces, miren esta chiquitura, belleza, una, cuchitura, como dice Diana, mi sandrita, pero chiquitura aplica, bueno, entonces, sigo con el comentario, en Igalet, hola, muy buenas noches, profes, palma y señor bigotes, aquí presente, los meses de febrero, marzo, abril, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre, los meses de mi cumpleaños, en mi familia, ah, ok, Claudita, lindo burrito, me gusta, bueno, está lindo que el verde, espérate, me voy para otro lado, dice, qué lindo, dice Lore, profe, súper lindo, todo lo que hace, dice Patricia Rodríguez, gracias, gracias padre, Maribel, Maribel, Julio, apostólic, y abril, quiero la piñata, profe, la piñata, es hermosa, Pablo Andrés, divino ese burrito, Yolima, abril, Patricia Rodríguez, profe, nos vas a enseñar el burrito, oigan, será, que hacemos un burrito, está bien lindo, será, que hacemos un burrito de piñata, Pilar López dice, hola, buenas noches, retarde, pero aquí estoy, bienvenida, no importa, profe, me ocupé un rato, y volví, una pregunta, ¿cómo se hacen los huecos de cada pieza? Gracias, ya te, o sea, ya les mostramos que cada, o sea, la pieza de cartón, tienen que abrirle hueco con la perforadora, eso es súper importante, ¿listo? tiene que tener, porque después, para abrir hueco, a las, tanto a las dos capas de paño, como esta, va a ser muy duro, entonces, mejor, de una vez, abren hueco, pero primero al cartón, si se dan cuenta, aquí estoy cosiendo, y todavía no le he abierto hueco, al paño Lensi, no se preocupen, que hoy les, ay, huepucha, me pinché, como les voy a mostrar, cómo se hace, Alejandro, ¿cómo se llama el hilo? Hilo de madeja, Alejo, hilo de madeja, para bordar, también lo conocen, ah, mira, dice Lansi la Rota, hilo para bordar, gracias, María Cárdenas también dice, hilo de madeja para bordar, punto de cruz, gracias, y Alejandro es manualista, Casi nunca tenemos chicos por acá, cuéntanos quién eres, Alejo, Diana Elizabeth, buena noche, hola Diana, Pilar López, profe, ¿qué tamaño de agujas utilizamos? Ah, bueno, la aguja, a mí me gusta mucho la número uno, miren, les voy a mostrar, Victoria, esto es, esto básico, esto que ustedes consiguen en cualquier costurerito, esta número uno, aunque esta es de cabeza dorada, las de cabeza dorada no me gustan tantísimo, pero el ojal me gusta porque es grandecito, miren, si lo alcanzan a ver, entonces como yo utilizo hilo de madeja, que es de seis hebras, entonces me queda súper fácil para enhebrar, este que estoy utilizando acá, no es punta dorada, miren, no es de ojal dorado, y me gusta mucho más, ay, me pinché, miren, es de este ojal, es larguito, si ven, es divino, y me gusta porque la aguja es bien afiladita, si se dan cuenta, me he pinchado porque es bien afilado, bueno, ya la Elizabeth dice, está lindo el caballo piñata, gracias, Marisa es súper hermoso proyecto, gracias, Amparo, hola, 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 profe, buena noche, ¿cómo está? muy lindo, gracias, hola, muy lindo Brad Pitt, Adri Hernández, oye, al fin no vimos el versus de si preferían Brad Pitt o el señor Bigotes, uy, Adri Hernández, hermoso, no sé, y ven, hagamos el versus, ¿no? Bueno, chicas, hagamos el versus, ¿les gusta el Brad Pitt? o el Brad Pitt, o el Brad Pitt señor Bigotes, ¿cuál eligen? o como que todas, o como que todas guardaron silencio para no herir tu corazón, o sea, para qué, para qué me quieras ver triste, estaría contento, estaba feliz, ahorita me voy a ver triste porque te van a decir Brad Pitt, pero si me entiendes, o sea, el silencio, el silencio aplica para, positivo administrativo, sí, positivo administrativo, sí, los colores son muy bellos, gracias, gracias, compartido el profe, dice Amparito, Pablo Andrea, señor Bigotes, ¿a dónde queda su tienda? En Instagram, en mi tienda queda en Instagram, los puedes encontrar, o por WhatsApp, Maricé, qué divinas tijeritas, y yo apenas las vi, y dice, uy, estas son de Pamela, me las, me las compraron Nico y mi suegro, me las trajeron de regalito, dice, bueno, también dice Sandrita que qué bellas tijeras, no, si responde, voy a sufrir, cuando empiecen a decir que repite, a ver, qué están diciendo, señor, uy, no, mira, tienes fanática, te están eligiendo a ti, a ver, muy tierna, dicen las tijeritas, no, bueno, se divina el calendario, el mes de octubre, se acelera el mes de la Biblia, ah, qué bueno, ah, por ejemplo, chicas, una cosa, el mes de octubre, es un mes, eh, que para algunas religiones, no les gusta el Halloween, y es válido, recuerden, que todo aquí es respetable, creer, no creer, es respetable, listo, las chicas que les gusta celebrar Halloween, pues por supuesto, la calabacita es una buena opción, si no les gusta el Halloween, que también es, es mega respetable, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahorita revisamos, dice Nillaret, señor Bigotes, hurra, 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 eso, esperancita, compartido, gracias, Sandra, Patricia, yo, señor Bigotes, a ver, ya la esperanza, tejes hacia la izquierda, o atrás, yo aprendí hacia la derecha, o adelante, y en la misma puntada, de una vez la forma de tejido, es más rápido, me causó curiosidad, al igual está muy lindo el proyecto, gracias, gracias, si cada una, cada una como le quede más fácil, y como le guste hacer su puntada, bueno, está súper bien, Nillaret, para mi profesor, señor Bigotes, me gustaría colocar noviembre en color rojo, y una bella flor, es mi cumpleaños, eso, hay que personalizar, ay, mire su comentario, ya me decía, señor Bigotes para siempre, eso, Alex, ayer descubrí su canal a las 3 de la mañana, y me encantó, Dios les diga sus manos, gracias, amén, Helenita, obvio, Brad Pitt Bigotes, Brad Pitt, bueno, ya me dice, señor Bigotes, Brad Pitt, señor Bigotes, ah, y mira, ya se votó, Adri Ramírez dijo que Brad Pitt, bueno, chicas, les voy a mostrar las herramientas, que vamos a utilizar, para abrir los huecos, no se vayan a preocupar, o sea, si no tienen, si no tienen herramientas, chicas, ustedes simplemente, identifican, donde está, digamos, como el cartón, tiene un huequito, cierto, entonces ustedes, con las tijeras, con las tijeras de puntita fina, y esas no son tijeras de puntita fina, pero te acuerdas que vimos que, ah, pueden cortar el paño, así, o sea, pueden abrir el huequito, como que cortan un poquito, y meten la aguja, perdón, meten la punta, y abren el huequito, cierto, lo abren así, esto, si no tienes, esta herramienta, esto se llama sacavocado, yo lo aprendí a utilizar, ayer, como es que se usa, ya, entonces, tomarle cuidado, entonces, si, si, lo pueden hacer así, por eso es importante que el cartón, tenga el huequito, listo, entonces, ya, ustedes, lo pueden hacer así, o pueden meter algo más, esperen, les digo, con que, de pronto, una, unas tijeras más, más gruesitas, y pueden llegar a hacer esto, y abren el huequito, listo, esta puede ser una alternativa, la otra, alternativa, es utilizando el, sacavocado, se llama esto, entonces, ponle cuidado a lo que yo hago, yo aquí siento donde está el huequito, miren acá, por ejemplo, si ven que se hunde, ahí está el hueco, entonces, ponle cuidado, uno llega y presiona, y si ven que suena tac, eso significa tac, eso significa, que ya cortó, entonces uno llega y retira, miren, retira el bocado, por eso se llama sacavocados, porque lo que hace es sacar como el huequito, como son dos, como son dos piezas, o sea, como son dos piezas de paño, las que están, las que se cortaron, por eso toca hacerle harta fuerza, listo, entonces se abre el huequito, y ya les voy a explicar, donde están los remaches, bueno, mientras los encuentras, yo voy leyendo, Juanita, adivinen las tijeras pequeñas, Helenita, esa tijera de regalos, señor Bigotes, es una lindurita, es una mera cuchitura, pero, pero es más como para cortar hilos, no es como para, terminaciones, tijera de maña, si, no es para cortar paño, porque no es como tan, la verdad es como para tenerlas, porque es que son muy bonitas, es que no tienen, pero es más como para cortar hilitos, chicas, para paño, no es tan, o sea, como tan, tan afilada, la verdad, Marito dice, que bellas las tijeras, listo de talla, el señor Bigotes, Maricé dice, toca de decoración, uy, sí, qué pesar, con lo que nos gustan a las artesanas, mostrar nuestras herramientas, Alejandro, profe, póngale el broche, para ver cómo lo hace, Aide, hola, profe, a mi señor Bigotes, Maricé, esa piñata muy bella, ese burrito muy colorido, dice Millaret, Jamie, sí, el burrito está muy bello, está muy lejos, no me escucha, Adri Ramírez, me gustaría noviembre rojo, color mi favorito, mi color favorito, claro, María Paula, ah no, Paula Andrea, sí, sí, burrito, burrito, bueno, chicas, entonces, miren, estos se llaman los remaches, cierto, estos los venden así, entonces, ese es el huequito, ese larito, y viene con esto, ahí les causa la curiosidad, por si de pronto ustedes quieren obtenerlo, estos remaches se utilizan muchísimo, cuando hacemos libros sensoriales, cierto, entonces, las personas que tengan remache, remachadora, por supuesto, esta es una gran oportunidad para utilizarla, miren, entonces ustedes llegan y ponen así, ponen el arito, el remachador, y la remachadora es esta maquinita, entonces, esto lo que hace es presionar, entonces, pónganle cuidado, la remachadora, tiene un lado así como en puntita, y otro como un hueco, cierto, entonces, ustedes llegan y tienen aquí el remache, hacen que se asome, esta puntita, perdón, esta puntita, se tiene que asomar, por debajo, si ven, ahí la insertan, entonces, ahí es donde van a hacer presión, tienen que hacer harta presión, presionan, ya, y ahí queda puesto, wow, bien, por detrás, queda así, tienen que presionarlo bien, porque como son tres paños, es gruesito, bueno, entonces presionan bien, chan, y listo, y así queda la ficha, listo hermosos, ah bueno, dice Amparito, buenas noches para enseñar bigotes, y Alejandro dice, soy chica, es el face de mi hijo, ah, ok, aquí también tenemos a Lucrecia, que también se llama, Mario, Mario Panguatiano, sí, pero como te llamas Alejandro, como te llamas, Alejandro, Alexa, dice, hola, saludos desde México, hola Alexa, bienvenida, María Cárdenas, bienvenida, bienvenidísima, todos los días nos vemos, María Cárdenas, si contestamos, si contestamos y ganó el señor bigote, ay, ah bueno, ah bueno, yo siempre gano, bueno, a ver, esto ya lo leímos, esto ya lo leímos, esto ya lo leímos, Adri Ramírez, y que tal su bigote, señor bigote, ay, mi bigote es una chima, como va tu bigote, mi bigote va bien, ya cada vez más de charro mexicano, dice Rosguambis, que hermosos saludos, hola mi Ros, hola mi Ros, como estás, maría, maría, paula andrea dice, hola, amparo, señor bigotes, gracias, gracias, Sandra Uribe, sorry, mister bigotes, magos, profe, y otros proyectos, tienen, nos pueden antojar, de subir los trabajos, claro que sí, tenemos un catálogo, tenemos muchos proyectos, te invitamos a que veas nuestro canal de YouTube, y hay muchos proyectos que tenemos, remachados, que lindos, Adrián, dice, hola mi Mago de Oz, ¿qué hora es? ay, ¿qué hora es? se nos pasó la, las 8 y 20, ¿ya? ay, no puede ser, bueno, eh, chicas, entonces, la tarea, ¿cuál es? esto, estos huequitos los hice, pues, como para que, pues, las chicas que tengan remachadora y todo, pero si no, la tarea es que, en las, en los 14 números, vamos a hacer las 14 piezas, me las tienen que dejar así, cosiditas, ¿listo? esa es la tarea que les voy a dejar por hoy, super fácil o no, super fácil, las que son más adelantadas, y que tienen más tiempo para coser, vamos a hacer entonces, lo mismo, pero con esta pieza, exactamente lo mismo, pero esta pieza la vamos a hacer en la próxima clase, porque no quiero dar por hecho que, que, pues, como, o sea, como, recuerden que yo sé que aquí hay varias chicas que sé que son muy expertas, pero hay otras chicas que les gusta más como ir viendo los pasitos, entonces, por ahora esto, ¿listo? de hacer las 14 fichas, entonces, ya ustedes eligen los colores, miren, aquí los, las 14 colores, los decimos así, muy, muy tierra, muy variados, la idea, les recomiendo yo, es que no, que traten de no repetir los colores, bueno, pueden usar, pueden, puede, o sea, algo que pueden hacer, es que todos sean del mismo tono, pero, si no, pues, qué chévere que todos sean de diferentes, para que no se encuentren los números, por ejemplo, si es el 11 de febrero, entonces, van a aparecer, van a tener que coincidir estos dos, ¿cierto? Entonces, ojalá no sean del mismo color, para que sean así, como de diferentes, y así, como que jugar como con colores siempre, o sea, para que siempre que se cambie la fecha, cuando ustedes vean, sea bonita y sea bonita, o sea, como que contraste también, qué bacano, ¿listo? Entonces, chicas, recuerden, la tarea es, costura, 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 de las 14 piezas pequeñitas, de los números, acuérdense que hasta ahora vamos acá, luego, terminamos días de la semana, y seguimos con cada uno de los meses del año, acuérdense de ir buscando, investigando, qué se celebra en cada uno de los meses, para que podamos ir hablando de cada uno de los meses, algo que les dejé en los moldes, chicas, es que ojalá, que mes a mes, o sea, que hagamos estos, este proyecto con mucho cariño, como que le metamos demasiada energía, para que así mismo, el año venga cargado de bendiciones, que venga con esa energía, bonita, porque, pues, la idea es que cada vez que nosotros vayamos a modificar el día, porque la idea es que todos los días vamos a ajustar el día, el día, el día de la semana, el número de la semana, y el mes, cuando hagamos esos ajustes, le damos la frase que dice, la vida es hoy, recuerden que la idea es que siempre, siempre, recordemos que debemos vivir el hoy, el ayer ya pasó, el futuro, el mañana, no sabemos si lo viviremos, así que tenemos que vivir el hoy, bueno, entonces, este es un recorderiz, para que no se nos olvide, y todos los días trabajemos, en acordarnos que debemos vivir el día con intensidad, tenemos que amar a nuestros seres queridos con intensidad, y vivir al máximo, al máximo, y disfrutar todos los momentos, y todo lo que nos trae la vida, los días malos, los días buenos, los meses malos, los meses buenos, en el emprendimiento, acuérdense que también hay meses buenos, hay meses no tan buenos, pero de todos sacamos algo, aprendemos algo, todos los días aprendemos algo nuevo, y qué rico que las chicas que están aquí, pues, también abran su mente a aprender cosas nuevas, aprender cosas de nosotros, esto me parece súper lindo, súper agradecida con las chicas nuevas, pero también con las chicas que ya tienen experiencia, y que aún así, le dan valor a nuestro trabajo, bueno, de hecho, unos comentaritos, si, Amparito dice, valor de los moldes, yo los quiero, ustedes donde están ubicados, dice Adri, estamos en Yopal, Casanare, en Colombia, ayer Marta de Guerrero, me dijo que en Yopal, Martica, me encantan unas mini tijeras, y son divinas, son muy chiquitas, ya es mi becerra, esas miniaturas de tijeras tan lindas, Yopal con Dinamarca, no, Yopal es Casanare, la capital, ven hasta este lado, para que llegamos los dos, pero patos, nos vamos a mostrar nuestro último buquete, chicas, mire lo que nos llegó, mire lo que nos llegó, mire lo que nos llegó, o, 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 un nuevo producto de la tienda del señor bigote, de la tienda del señor bigote, o sea, el señor bigote, soy yo, el del bigote, bueno, los últimos minuticos de esta clase tan linda, de este tiempo que compartimos con ustedes, vamos a mostrarles algo que nos llegó, que lo trajimos de prueba, algo que se había ofrecido acá, pues nos lo hemos ofrecido nosotros, nosotros apoyamos a una persona, que gracias a nuestro apoyo, vendió muchísimo, le fue súper bien, de hecho yo me tomé como el, el tiempo, el esfuerzo de, de llevarle a varias chicas, en los encuentros que tuvimos en Bogotá, y de hacer todo el tema de, impulsar esas ventas, obviamente con ningún interés detrás, solo para apoyar a esta persona, y ella le fue muy bien, gracias a nuestro apoyo, pero nosotros decidimos, desde la tienda del señor bigotes, para las chicas que aún no tienen esta herramienta, porque yo sé que muchas Pamelovers, en su momento se antojaron, y tienen la herramienta en su casa, maravilloso, porque vamos a estar utilizando, ustedes saben, y como lo hemos hecho, nos fascina el brillo, en los proyectos, nos encanta, pero, y vamos a seguir poniéndole mucho brillo, mucho, mucho brillo, a nuestros proyectos, pero, decidimos, y buscamos, una, una opción, y, porque, ustedes saben que yo utilizo, muchas piedritas, yo hago proyectos, que no son tan grandísimos, y me fascinan, esos detalles divinos, chiquitos, y las piedras chiquititas, son difíciles de conseguir, entonces, a raíz de eso, decidimos nosotros, traer, una, una herramienta, que utilizamos mucho, entonces, nos encantó, porque nos sorprendimos, porque viene con muchas cosas, o sea, tiene esta carterita, viene con esto, en los bigotes, o sea, yo si la modelo, y tú explicas, o como es, yo explico, entonces, lo más importante, la herramienta, no, la mostramos de primero, si, la herramienta, es, la pistola de gemas, la pistola de calor, rosada, de gemas, charararán, que, esa es la que, con la que usamos, precisamente, algo que tenga gemitas, por ahí, no tenemos, con esta pistola, pegamos esas cositas, para las que no conocen, esto se pega con calor, es una pistola de calor, entonces, esta se llama, la hot fix, que viene con, las punticas, que son intercambiables, viene un kit de punticas, intercambiables, para que ustedes, puedan poner, las piedritas, porque esas vienen, en distintos tamaños, entonces, dependiendo del tamaño, de la piedrita, pueden usar la puntica, entonces, viene esto, con esto, viene, tarararán, muchas piedritas, muchas piedritas, de muchos colores, son más o menos, 1200 piedritas, que dice que vienen acá, de varios colores, tortillas, son pequeñitas, miren, aquí vienen de las, de las que uno más usa, que son las brillantes, blancas, no, estas no, no, estas son, como diamante, como brillantes, como diamante, y vienen diferentes tamaños, y vienen muchas, de hecho, ustedes saben que yo tengo, y, estas se demoran, o sea, uno las usa, estas por ejemplo, para hacerle aretes a los muñecos, para ponerle detallitos, por ejemplo, esa caterina que hicimos, el año pasado, que las llenamos de piedritas divinas, estas son muy chéveres, y miren, tienen grandes, y tiene hasta las más chiquiticas, entonces, estos detalles son divinos, para los proyectos, y estas son, de muchos coloresitos, tienen colores, ojo, espérate, que da mucha sombra, póname la sombra, ahí, ya en los sitios de, de manualidades, donde venden adornos, venden las que son más grandecitas, pero, estas son más pequeñitas, entonces, son para detalles divinos, para nuestros proyectos, que más viene, por favor, enséñanos, esta herramienta, esto es un cepillito metálico, esto es para limpiar, como excesos de calor, oye, pero sabes, para que sirve también, no, para cuando uno necesita, que algo sea peludito, textura, al paño, si uno lo raya, y genera, un cepillo, miren esta, esta pinza, una pinzita, esta pinza sirve, para agarrar las piedritas, así, y ubicarlas, o sea, como son pequeñitas, uno las ubica, miren que bonita, rosadita, viene con el soporte, para que, el soporte de calor, para que no se queme, para poner la puntita, en la mesa, y uno no se quede, la verdad, mira, viene así, esta sería la mesa, y se pone así, si la ven, para que, para que no se quede, vaya a quemar la mesa, ajá, viene con estos dos lápices, que son tizas, para, esta nos sirve, para los paños oscuros, para los paños negros, ok, viene así, el lápizito con pizas, y, y ya, y ya, es un super kit, ah, pero no hemos definido, cuánto es el valor de esto, sí, sí, claro que sí, al fin, ok, sí, la verdad, aunque es menos de lo que vamos al lado, pero bueno, sí, sí, la verdad, es un super precio, super precio, yo la tengo, pero no tengo las piedritas, ay, bueno, sí, pero nosotros, nosotros no vendemos las piedritas, tenemos el kit completo, o sea, la carterita con todos sus, sus herramientas, entonces, de qué país somos, nosotros somos de, Colombia, por el acento, si te das cuenta, ese acento, por no la moda, si para eso, pero somos colombianos, y, este kit, bien, profe, yo quiero, yo tengo ya mi pistolita, pero quiero todo ese kit, claro, listo, ese kit, vale, solamente, 110 mil pesos, solamente vale 110 mil pesos, con las piedritas, ahí tienen para que se diviertan, para que pongan en cantidades alarmantes, traen muchas piedras, y traen muchas cositas, y la verdad, es un muy buen precio, porque viene con su bolsita, y tiene su bolsita, para que no, quédame que es un muy buen precio, la buscamos harto, las importamos, y, importamos muy poquitas, de hecho, yo no tengo bolsita, por eso me gustó la de la bolsita, porque yo, o sea, a mí también, ay, guapucha, ¿qué pasó? Estaba abierto, ay, se me cayeron las piedritas, no, también están, cierren bien, las tapitas de las piedritas, para que no pase eso, y yo tengo mis piedritas, y todo aquí en esta caja, porque no viene con bolsita, entonces, es un súper, súper precio, este kitsito, y, ojo, ¿cuántas trajimos, Pamela? Tres. Tres, solo hay, tres disponibles, pero vamos a empezar a traer, y esto entrega inmediata, o sea, si ustedes me las piden hoy, mañana mismo se las enviamos, listo, solo, tenemos solo tres, tres, tres taleguitas de esas, y la bolsita, súper bonita, si las vendemos, traemos más, oye, Pamela, en este anillo, no lo había visto, sí, ya les hemos estado, sí, yo no lo había visto, entonces, son tres, tres nomás, entonces, la pistola de silicona, sí, también, 170 mil pesos más envío, es esta, inalámbrica, y miren, la ventaja de la inalámbrica, es que es inalámbrica, que tiene switch para prender y apagar, que pueden utilizar su, barra de silicona delgadita, que tienen una puntita, de mucha precisión, miren, es muy, muy delgadita, eso se puede retirar también, por si de pronto necesitan la parte, metálica, que sea caliente, por ejemplo, para acercarla, para borrar el esfero borrable, y es hermosa, estéticamente, y la base, es muy bacana, porque uno llega y la pone aquí, en el cable, entonces, uno la pone a cargar, y además, tiene la tablita, tiene este pad, que viene como en silicona, entonces, si cae una gotica de silicona, no se queda pegado, o sea, tú solo con hacerlo así, ya retiras la silicona, es divina, además es hermosa, entonces, dice, María Cris, señor bigotes, por favor, guardame una, hasta el minuto de febrero, tú eres una hermosa, con nosotros, cuenta con eso, guardada, ya mismo le voy a poner aquí, es más, les voy a dar un regalo, se las voy a marcar, pues un nombre, voy a poner aquí, un minero textil, aquí, bien hermoso, y esta va a decir, María Cristina, ay sí, la voy a coger, párate, la puedes marcar la bolsita, entonces ya, tenemos una separada, no sé quién más, las chicas que compren su bolsita, con este kit, les marcamos con su nombre, ahí, dándoles ese regalito, vale, María Cris, queda la tuya, listo, nos quedan dos, ya fue una, pero podemos, podemos pedir más, ah sí, podemos pedir más, pero en este momento, quedan dos, lo que pasa es que, saben qué pasó chicas, que como varias de las Pamelovers, más activas del grupo, ya tienen pistola, porque se la compraron a una compañerita, de nosotros, que vendió muchas pistolas, gracias a nuestro apoyo, ella, ella, yo sé que muchas de ustedes, ya tienen la pistola, entonces, digamos que por eso yo dije, no, pues por lo menos las Pamelovers, ya tienen, que yo, pues yo sepa que son más activas, adquirieron su pistolita, entonces por eso teníamos como la duda, de si pedíamos o no, entonces por eso pedimos unas poquitas, dice, bueno, vamos a ver, ya nos queda muy, a mí me marca la planchita, ¿se puede marcar una planchita? bueno, si se te puede marcar la planchita, lo que pasa es que, pero sabes donde puedes marcarla, de pronto las iniciales, acá, porque miren, esta planchita se calienta, entonces si tú le pones vinilo acá, se va a tender a derretir, porque se calienta bastante, lo que no se calienta tan duro, es esta parte, o sea, esta parte no se calienta, porque ahí es donde uno la sostiene, entonces, pues de pronto, si les pones las iniciales, de pronto sería eso, y la plancha, precio, plancha, 70 lucas, tenemos, o sea, con estas planchitas, que vamos a pasar, es con la que estampamos, estos numeritos, o sea, ya, pronto nos llegan más planchitas, pronto nos llegan, miren, esto, para los que no saben, es estampado con vinilo textil, esto está pegado completamente, esto no es sticker, o sea, no se retira, miren, es plano completamente, queda completamente herido el paño, y no se quema el paño, es perfecto, hace que los proyectos sean mucho más profesionales, de otro nivel, como yo les digo, mandemos el paño Lensi a otro nivel, y estampándolo, lo mandamos a otro nivel, dice Yasmí, yo no es por molestar, pero mi tabla viene marcada, recuerden que soy team bigotes, ay, al Yasmí le puedes marcar la tabla, podemos marcar todo, podemos marcar todo, nunca nos hemos caído en cuenta, yo les marco, cóprenme que yo les marco, pero a las chicas que no les han marcado, se han comprado, pero es que, año nuevo, cosas nuevas, yo no había caído en cuenta, que podemos marcar las colas, marcar las herramientas, marcar las herramientas bien hermosas, listo, mis hermosas, oye, y la pistola de silicona, ah no, pero esa viene sellada, esa no se puede marcar, no, esas no las tocamos, porque esas vienen en su empaque, oye, será que el caso traer una, para mostrar cómo llegan, las que vamos a enviar mañana, ok, las pistolas, tenemos, sí, claro, las que llegan, espérenme, espérenme, no se vayan, no se vayan, pero corra, muy corriendo, rápido, que se va a acabar la clase, ya les vamos a mostrar cómo viene la pistola, aquí aprovechando la cuña final, pucha, este aire está como muy frío, ahora está frío, si ven, yo me quejo del frío y del calor, chicas, ¿cómo creen la opción de vender hilos? ¿cómo la ven? o sea, ¿ustedes les interesaría comprar hilos, comprarnos hilos? o sea, con toda sinceridad, no le digan por compromiso, porque yo entiendo que de pronto les quede mucho más fácil, o que de pronto no utilicen estos hilos, pero es que queremos volver a vender, entonces vendimos muchos hilos, mucho tiempo, pero los dejamos de vender, pero los queremos volver a vender, los vendimos en pandemia, cuando, cuando empezamos, cuando sacamos los kits con materiales, miren chicas, miren, están destapando las cajas de pedidos, pues, le quedo que dicen que buen precio, la idea es precisamente sacar hilos a buen precio, porque, no chicas, aquí vale 5 mil pesos la madeja, si no, no, para apagar el panel, estamos destapando las cajas, de los boxeos, nos saca hoy, estamos en el unboxing de las pistolas, chan, 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 miren, miren, entonces no las podemos marcar, es porque viene ya sellado, y la idea es que ustedes reciban sus pistolas selladas, saca más, saca más, miren, nuestras concertinas, miren, 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 estas ya tienen dueña, estas 6 ya tienen su dueña, la próxima semana llegan otras 6, que también ya casi, ustedes acabaron, cierto, oímos comprar nuestras 6, si, ya no, se ha murido, esas ya, pero ya, vamos a pedir más, o sea, pero vienen en camino más, miren, 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 y aquí hay más pistolas, bueno chicas, ahora sí las dejamos descansar, entonces, mañana, mañana es el día de cumpleaños de mi mamá, pero no hemos hablado con ella, a ver si vamos a invitar a almorzar, o algo, entonces yo les confirmo si tenemos clase, pero yo creo que sí, o sea, yo creo que nos vemos a las 6 de la tarde, miren, la ventaja de nuestros productos, es que se los hacemos llegar a la puerta de su casa, entonces, ustedes no tienen que coger la buseta para ir a, a ningún lado, nosotros no tenemos que llegar, les haríamos llegar los hilos a la puerta de su casa, que crean, que es muy chévere, siempre te llegué al señor Tintún, y salgan y recojan sus hilos, no tienen que ir a ningún lado, no se tienen que estresar en la buseta, o ir hasta la tienda, tranquila, nosotros se los haríamos llegar, la ventaja de la tienda, señor Bigotes, señor Bigotes, bueno preciosas, gracias por acompañarnos en esta clase, nos vemos entonces, o mañana, pues mañana, recuerden que las clases son, de lunes a viernes, y bueno, no, el sábado no, de lunes a viernes, chicas, el lunes, nueva cita, para hablar de emprendimiento, no se lo pierdan, mañana tenemos clases, mañana tenemos clases, en nuestro número, desde mañana, lo vamos a marcar aquí, es que no lo habíamos puesto, les voy a dejar aquí el link, del señor Bigotes, para las personas que quieran pistola, o quieran preguntar por los vinilos, o lo que sea, les voy a dejar aquí, el link, uy, eso que es, esa no me la sabía, ese es el link, el link tuyo, así, vea pues, oh, tecnologías, pavelense, listo, ahí ya les dejé, en el, aquí, el enlace, para que ustedes simplemente le den clic, y ya puedan, miren, en esta parte les dejé el enlace, donde pueden ya, hacen clic ahí directamente, y les manda al whatsapp de Nico, listo, les mando, algo así, rápido, rápido, amparo la venta de los paños, parece, parece ser, que nos van a llegar, paños, muy pronto, parece ser, estamos en conversación, el señor me conté, una persona que se esfuerza, por todas ustedes, y están haciendo conversaciones, con los proveedores, en este viaje a Bogotá, alcanza a hacer algunos acercamientos, con los proveedores, para que sepan, un gusto verlas, y acompañarnos, las quiero, las adoro, gracias por ser Tim Bigotes, y no Tim Tomela, mentiras, cuídense chicas, buenas noches, que rico, gracias, de verdad, gracias, las queremos a todas, 50 mil, chao, muchas gracias, y aquí está el link, no se ve el número, dice, anótalo, haz un comentario, Nicolás, va a hacer un comentario, un comentario, con mi número, con el número, con el número, listos, ahí ya, mira, hoy vamos a trabajar, yo me llamo Nicolás, de Alcázar, mira, ahí salió, listo, Nicolás, Balcázar, acaba de poner el número, 313-395-5556, para preguntar, por las pistolas, por las planchas, por los vinilos, por las tablas, por la pistola de gemitas, y bueno, de aquí en adelante, entonces, hoy, hoy nos vamos de trasnocho, porque hoy tenemos harto trabajo, entonces, Pamela tiene que hacer unas cositas, y yo, la voy a acompañar, haciendo, respondiendo mensajes, cuadrando direcciones, porque mañana, tengo que enviar cosas, perdónenos si las escribimos tarde, es que hoy sí, hoy sí tenemos que trasnochar, o sea, yo estoy tratando de no trasnochar, pero hoy sí toca, hoy nos toca, hoy es un día de trasnochar, pero feliz, nosotros nos hace feliz, esa noche, para ustedes, se me cuida mucho, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, dicen por ahí, si les quiere, con el alma, chao, gracias, chao,